Ahí vamos, empezamos nomás, estamos en vivo, esperando a Roberto, ya va a venir, me imagino yo, porque le respondí, le escribí hace unos minutitos y dijo que ya venía, así que ya vendrá, vamos a esperar. Bueno, si no saben de qué se trata esto, vamos a tener una conversación con Roberto, Roberto es un muchacho que participa mucho en los grupos de Facebook, en los que él defiende a la iglesia de manera bastante ortodoxa, digamos, aunque medio agresiva, y él anda diciendo por ahí que él está dispuesto a debatir a cualquiera, y ya fallo en un debate con Marco. Ahí lo vamos a hacer acordes, ya estoy en vivo. Bueno, y él dijo que es porque se durmió, pero ahí está Carlito. ¿Qué Carlos es? Este es nuestro Carlos. Ah, hola, Carlos. Ahí se fue. Bueno, pensé que era Roberto, perdón, Carlos. Espero que me escuchen. Me voy a clarificar qué tiene que ver. Voy a entrar acá al stream. Ahora sí, hola. Es que no tenía conectado el audífono. Hola, Carlos. Sí, sé que ahí me está viendo los mensajes, Robert, así que sé que está ahí. Y ya se irá a meter, ya se irá a meter. Yo confío en que va a venir Roberto. ¿Roberto es un miembro de la iglesia? ¿Roberto? Este joven se llama Roberto José Martínez. Este es el hombre que iba a debatir con Marco, y nunca se apareció. Ah, ¿verdad? Sí, vi el video en Facebook. Para hacerlo justo es que se durmió, se durmió. Pero ahora está despierto, así que ya va a venir. Bueno, mientras tanto le damos comentarios a ver qué pasa. Mándenle las preguntas para Roberto acerca de José Smith y cosas que él nos puede testificar. A ver, Roxana está con nosotros. Alfonso Feng, saludos de Chile. Vamos a ver qué pasa. Sí, la verdad. Alejandro Cano, presente. Alex Abendaño, saludos, Manu. Hola, maestro. Alonso, saludos. Israel Pérez, hi. Bernardo Emanuel Cancino Pardo. Ya, por Roberto, te estamos esperando para que defiendas la iglesia. Me parece que este es el Bernardo que vino el otro día. La verdad que es muy valiente el muchachete. Soraya Flores, saludos. Brian, hola, Manu, saludos. Saludos y buenas noches. Bueno, seguimos esperando acá. Ya van. Le hice acordar. O sea, yo le hice acordar a las 7 y 50. Le dije, empezamos en 10 minutos. O sea, que ya van. Y me dijo, ok. Así que ya. 13 minutos. Vamos. A ver, Julio Roncal. Saludo, Manuel, a todos. Bernardo Sargamente fue ex-misionero, pero es córdoba. No, no, ya va a venir. Es muy valiente. Yo estoy seguro. Juan Carlos, hola, Manu. Brian, ¿se durmió de nuevo? Esperamos que no, porque ya vamos a pasar vergüenza. O sea, yo acá prometiendo conversaciones, debates, de todo. Y al final no pasa nada. Ya me está haciendo que amar este hombre. Bueno. Saludos. Un abrazo de chilito. ¿Dónde será eso? Pero te respondió antes, ¿no? A mí sí. A mí me respondió. A Marco no le respondió como por los últimos 20 minutos. A Marco sí ya no le hizo más caso. ¿Se habrá quedado dormido? Ahora no, porque yo veo que me está... ¿Viste cuando vos mandó un mensaje por Messenger y podés saber si alguien lo vio? Ah, sí. Acá te lo comparto. Acá te lo comparto, porque... Ah, ahí me está respondiendo. Ahí te respondió. A ver qué dice. Dice, ok. Ok. A ver. Seguro que ahí viene. Adriana dice, hola, Manu y Carlos. Jacob, Ramírez, ¿cómo le dan importancia a este tipo de sectario? Bueno, yo le doy importancia a cualquiera que quiera venir a defender su iglesia. O sea, es la misma importancia que le doy a cualquiera. Yo le ofrecía a Nefi Mosía. No quiso. Diana no me respondió. Y después se ofendió cuando dije que no me respondió. Se quedó dormido. Ok. Me dice, ok. No sé. Esperemos. Manuel, toca yo. Saludos de México. José Luis, saludos de Lima. Qué hermoso Lima. Alex, hola a todos. Un gusto a todos los que están fuera de la corporación. A los fanáticos ya saben que les deseo sin hipocresía. Sí. Seamos honestos, gente. Saludos de Saltillo. Coahuila. La capital del mundo. Ah, grande. ¿Viste la información de ayer del pedófilo que estaba en Utah? Sí, qué feo. Nos compartió. Allá no salió en las noticias, ¿no? No. Bueno, no escuche. No escuche. Pero sí, ahí la vamos a compartir capa el domingo. No este domingo, el otro. Pero sí, ya vamos a compartirlo. Dice ya casi. Así que ya se está preparando. Se tienen que poner los anteojos de sol. Sí, qué feo, ¿no? O sea, un tipo que hizo una fundación para ayudar a chicos con autismo. Autismo, sí. Y se usó de todo. Qué espanto, por favor. Pero creo que venía con historial de acá, de Chile. Sí, sí, sí. Lo que yo no sé es si él se hizo mormón después de abrir la fundación o ya era. Pero tienen fotos. Yo creo que era. Es que no dan esa información en el reportaje. Yo creo que era antes de ir a Estados Unidos. Porque si se fue a Utah es por algo, ¿no? Estaría a otro. Dicen que son todos muy impresos lo haya, así que nos vamos para allá. Santiago, Ramiro, ahora Ramiro. Jacob Ramírez. Saludos, Manu y todo el equipo de pesquisa. Gracias, maestro. Martín. Saludos a ambos. Ana María Barrera. Saludos, dice. Bueno, yo tengo algunas preguntas. En cuanto vean el tipo de preguntas que les voy a hacer. Porque, de nuevo, esto no es un debate. Es una conversación. Cuando vean el tipo de preguntas que les voy a hacer, me pueden empezar a mandar preguntas similares para él. Para ver cómo los responde. Sí, deberían enviar preguntas. Y yo acá los separo para ponernos en el momento. Ahorita, sí. Hola, Manu. Qué gusto de ver en vivo. Gracias, Mauricio. Nancy dice, desde un caluroso Veracruz. Uf. Sí. Yo no sé, mira. Yo no sé en Celsius. A ver. Estaba viendo acá. A Ogden Weather. En Celsius, ¿qué sería? A ver. Yo estoy muy acostumbrado a los Fahrenheit ahora. Celsius. Dice Martín que no era miembro. Que se fue a Estados Unidos y recién se... Eso es lo que me pareció según el reporte, claro. Porque dice, cuando llegó acá, se hizo miembro. Y para aprovecharse. Eso es lo que hacen los aprovechadores. Me recuerda a Ted Bundy. Sí. Sí, sí. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Ajá. Ted Bundy se hizo... Sí. Y de hecho se hizo Mormon porque sabe que los mormones eran tan... Tan crédulos y... Y si sos uno de ellos, si sos uno de ellos, ya te aceptan. Sea lo que sea. Acá hace... Ahora hace... 28 grados. Y mañana me voy para Las Vegas a llevar a mi papá. 39. Y viento. Bueno, a ver qué pasa con este chico. Recordar, recordarle a la gente que el domingo no hay programa. Va a estar grabado, por si acaso. Sí, pero hay, a la misma hora. A la misma hora, sí. Vamos a hacer como cuando me fui de viaje la otra vez. Lo vamos a dejar andando. Y la gente puede comentar y hacer ese tipo de cosas. Lo único que sí no se van a poder ver los comentarios. Cuando los hagan, no voy a poder ponerlos acá. Pero esa es la única diferencia. Y no voy a poder... Se me fueron los comentarios. Quería ver dónde estamos. Hay muchos comentarios. Qué grande. Bueno. Guatemala. Mira, estábamos hablando con mi papá de dónde son los mejores... El mejor café del mundo. Yo tiene que ser Guatemala. No sé. Por ahí. Guatemala. ¿Qué más? Hawái. Acá Nancy pregunta si Ted Bundy era mormón, sí. Sí, era mormón. Cuando llegó mormón, se lo formó. Porque antes no era. Y era un asesino en serie. Sí. Eso hacen muchos estafadores. Encuentran una comunidad que los acepten. Empiezan a ganar confianza. Y ahí se aprovechan de todo. Y Ted Bundy era así. Era de esos asesinos que te metían en el auto, en el carro. No sé. Y te llevaba en el medio de la nada y ahí te mataba. Y... Y con los mormón era fácil. Porque son tan confiados, ¿no? No fui a pescar por ver el debate. Que ya empiece. Sí, la verdad. ¿Hay tiempo límite? No me vio el último mensaje. Yo diría... Yo le voy a decir que le voy a dar unos 15 minutos más y me voy. Team Infierno. Mira, nos llamaron Team Infierno. Ah, viene ahí. Gracias. Gracias, ¿no? Peinado, dice. Mira qué bien que te quede ese peinado, dice. Este es el peinado, no peinado. Es que estuvimos cocinando todo el día con mi papá. Viste que vino. Me enseñó a hacer ciertas cosas. Y estuvimos, en serio, todo el día cocinando. Así que estoy... Todo engrasado. Dios, menos mal que no me puede noble. Y ahora ya no me ve más los mensajes. No sé. Esto no me lo ha visto. Se está la peinando él. Ya que yo no... Leí un comentario que decía que se está... Está orando a Benji para que le dé fuerza y testimonio. Allá teníamos un juego. El del oso. No, el lobo. Decía, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está o no está? No está. Saludos, Nicaragua. Néfi Mosía. No, Néfi Mosía ya dijo que no se anima. Él ya dijo que no. ¿Qué excusa tendrá? Ahí lo vio. Ok. Ahí vio el mensaje. Está escribiendo. Dice ok. Puro ok este. Qué ansiedad. Dame que te doy. Mira ahí. Jair, Jair, cuéntame qué pasó con el templo. Quiero saber. Creo que este es el de Puebla. El amigo de Puebla. Mira con la foto de Massinger. ¿Sabes qué? Estábamos hablando con mi hermano. Tendrían que hacer la película de Massinger. Nunca la han hecho. Yo que tan fan que era. Está bueno ese. Nunca lo vi. Yo me crié con eso. Massinger. Él veía el caballo del Zódiaco. Yo salí de la película y le salió mal. Me preparo, dice. Dice Alonso. Pregunta. ¿Cómo está la economía en Utah? Está ok. Mira, acá lo carísimo son las casas. Acá se ha calmado un poco, ¿viste? Pero hace como un año subieron las casas. Mira, por ejemplo, mi casa. Quiero una casita chiquita. Chiquita. Patio grande, sí. Un cuarto de acre, más o menos. Me salió 120 mil dólares en el 2000. Debe ser unos 16 años, 17. No soy bueno para matemáticas. Ponele, hace 16 años me salió 120 mil. Ahora mi casa cuesta como 350 mil. Y se fue de golpe, ¿ah? En dos años subió eso. Y el moco, que si yo quiero venderla. Bueno, la tiene mi ex a la casa. Si la vendemos, me da la mitad. No me alcanza para nada eso. Así que si me muda, me voy a mudar con mi novia. Para empezar de nuevo no me da. Pero fuera de las casas, ¿viste? El alquiler y eso. No está mal. Muchísimo trabajo acá. Eso sí. Desde la pandemia. Muchísimo, muchísimo trabajo. Es que yo creo que con la inflación ni la subida de tasas de interés del Banco Central, yo creo que igual todo se ha vuelto mucho más caro. Están subiendo los intereses propósitos para que no haya inflación. Obvio, sí. Porque los precios están... Va a retenerse. Claro. Entonces están haciendo eso. Pero creo que ya dejaron de hacer eso. Pero esto va más allá de los intereses. Esto es la subida de los precios más los intereses. Y están construyendo departamentos acá por todas partes. Yo no veo una sola casa haciendo construcción. Todo departamento. Encuentran un hueco y hacen un edificio de departamento. Es excesivo ya. Me prego. Roberto, Roberto como buen mormón llega tarde a todo. Hay que darle un tiempo. Yo le dije hace 25 minutos que ya empezamos. Ellos son... Yo le dije a las ocho. Él me dijo a las ocho. Ellos son las ocho y cuarto. Vio el mensaje que él me dice. El domingo el directo es a las diez de la mañana hora de Salt Lake, ¿no? No, a las once. La misma hora de siempre. Sí, la misma hora de siempre. Yo lo voy a... ¿Qué es hoy? Jueves. Lo voy a tener que preparar esta noche. Porque ya voy a estar bajando el tiempo. Lo voy a preparar esta noche. Alonso dice, hermano, se me fue la luz, pero si con el teléfono lo hace. Le pregunto cuánto más. Vio el mensaje y ahí me dejó esperando. Yo les mostraría la conversación, pero no quiero que vean los nombres de las otras personas acá. Poder compartir la conversación que tuve con Diana García. Esa es otra del grupo ese de... ¿Cómo es el mormonismo? Desatado. ¿Se va desatado? Sin censura. ¿Quiere el enlace otra vez? Está ahí al lado de donde me pregunto. Me pido el enlace. Bueno, ahí va. Otra vez. A ver qué pasa. Si quieren el enlace, ya está por dentro. ¿Cómo se hace rogar tipo este? Es que así, viste, hace una entrada más dramática cuando llega. Debe venir poderoso. Sí. Es que no he encontrado lo antiguo que soy. A ver. Mira, qué manera de mensaje. Qué locura. Dice, tal vez en el milenio va a venir. No, ya van a ver que viene. Está haciendo rogar, pero ya viene. Le dije 15 minutos, me vas a esperar 14. Varón Rojo dice, saludos de Montevideo, capital sin agua, potable del mundo. ¿Qué pasó en Montevideo? Uruguay tiene una sequía súper grande. Se está quedando, creo que están racionando agua y todas esas cosas. Qué bajón. La sequía. Creo que Argentina igual tuvo un punto alto en la sequía este año. Puede ser, la verdad que yo no sigo nada de la noticia. No sé, debería, qué sé yo. A ver. Uruguay, sequía. Ecuador ya me... En 10 días se quedara sin agua potable. Pero esto fue de hace dos días. Pobre gente. Bueno, hay que hervir el agua entonces. Walter dice, te mandé mi número de WhatsApp y me dijiste que te comunicarías conmigo y nada. No sé quién es Walter. No, si quieres comunícate conmigo, mi número está ahí abajo. Escríbeme, yo no voy a andar escribiéndole a todo el mundo tampoco. Si quieres escribir conmigo, comunícate conmigo, escríbeme. Ahí está el número. Alexis dice, ¿cuál será el tema central de la discusión? José Smith como profeta. José Smith como profeta. Sí, ¿qué dirá? ¿Qué dirá a favor? ¿Qué podría decir a favor que no se hagan su testimonio? Y eso es lo que me gustaría saber. Por eso yo quiero tener a mórmones fieles acá, para que me digan ellos cómo racionalizan todo. Esa es mi curiosidad. Ver cómo le hacen. Algo se terminó. Alan dice, quizás hay que pagarle el diemo para que venga. Ricky Mono. Acá Ricky le mando salud porque es el más nuevo suscriptor de Patreon. Así que gracias, maestro. Dice, ¿por qué no invitas a Benji o al Pepe Valle? No sé quién es Pepe Valle. No, ni idea. Dice, solo se burlan en mancha, pero al Manu no le gustan que te contradigan. Y si me va a contradecir con Boluese, no me gusta. Contradecime con algo serio, está bien. Por Dios, hombre. Dice, uh, se fue a Colov, Fernando. Me salieron los tres puntitos y ya se fueron los tres puntitos. No puedo entrar, dice. Está escribiendo entonces, ¿no? ¿Qué puso que no puede? No puedo entrar. Ay. A ver si me podré llamar por WhatsApp. Le digo, llámame por WhatsApp. Mostramos el WhatsApp. A ver, ¿cuál es mi WhatsApp? No sé ni mi número. ¿Dónde está? No puede entrar, me dice. Qué mentiroso. Acá dicen que Pepe Valle es el profesor de Instituto de México. y dice que tiene un canal de YouTube. ¿No será el que el que decía que la el que hablamos en el último capítulo? No. ¿No será eso? ¿Tobar? Ah, no, no, no. ¿Tobar? No, no creo. Ah, está. Pepe Valle es del central de las escrituras. Sí, debe ser uno de los tantos. Sí, Tobar también es de ahí. Pero él Uh. Pero no, el señor Tobar. Acá dice que haga las cejas y a lo mejor así entra. Sí, qué mentiroso si todo el mundo puede entrar con eso. ¿Cómo no me puede entrar? Dice, no puedo entrar. ¿Qué va a ser? A ver, ¿cómo quiere que lo hagamos? Tenemos a 130 personas. 130 personas. Esto es más o menos lo mismo que tenemos. Estamos así, en un promedio de un domingo. Y no está pasando nada. Podemos hablar de farándula, no sé. Eh, le damos una noticia de Más Fe. A ver, hasta que venga lo vuelvo este. Másfe punto órgano. Ahí va. Benji, Benji, Benji no creo que venga, ¿no? Si tú lo invitas. Nunca va a venir. Yo le voy a escribir, va a ser como que no le llegó nada. No, ese que iba a llegar, que va a venir. Elder Uctor Uctor para las madres. El Señor las bendecirá por su dedicación. Pucha, hay pobres las que no pueden tener hijos. Cabrón. La Iglesia de Cristo no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. ¿A qué se referirá eso? A ver. La Iglesia no es un museo para los santos. Abigail Van Buren. Gran parte de la teología estadounidense en el siglo XX provino de la columna de consejos incluida la oración citada anteriormente. Ah, querida Abby. Sí. Aunque la frase sea atribuida a San Agustín, San Juan Crisóstomo y muchos otros, su primer uso registrado ocurrió en la columna de consejos Dear Abby en 1964. Un día una pareja que se calificaba como pecadora le escribió a Abby. Ah, pensé que era casi me dan ataque. Le escribió a Abby para decirle que había estado viviendo juntos durante 25 años sin haberse casado. No. Y que no se sentían dignos de ir a la Iglesia. Ay, ¿qué dice Marco? Se me cae el teléfono. ¿Qué dice Marco? Segundas funciones. No sé Marco. Estoy en vivo ahora, después me fijo. A ver, podemos preguntarle al, dice, las salas antiguas al púlpito este o sobre él serán el lugar para atender las segundas funciones. Debajo del púlpito en el West End habrá un lugar para ofrecer sacrificios. Habrá un altar preparado a la efecto para que cuando se ofrezca sacrificios se ofrezca nadie. ¿Y dónde será esto? ¿Sacrificio? No, no hablamos de que la segunda opción se hacía en una parte especial del templo. Ah, sí, en el Santum Santorum. ¿Cómo se diría? Entonces capaz que sea en ese lugar y nadie lo conoce. Holy of Holies. Ah, Taylor Swift en el templo. Ok. Taylor Swift visitó el templo de Salt Lake, la inspiradora historia detrás de esta foto. Keitra Jane Calloway es uno de los santos de los últimos días que con frecuencia es confundida por su parecido a la cantante Taylor Swift. Esta fue la razón por la que su foto en el templo de Salt Lake se hizo viral. Ah, no es Taylor Swift. Ah, ni siquiera es Taylor Swift. Ok. Se agarran de cualquier cosa. Quiere que lo hagamos por Messenger. A ver cómo se hará por Messenger. Debe ser de celular, ¿no? ¿Puede hacer chat en el Messenger? ¿O sea en vivo? Nunca había hecho yo. A ver. Ah, me está llamando. Hola. A ver si pueden. Háblame. Ok. ¿Me escucha? ¿Lo escucha, Carlos? Sí, yo lo escucho. Lo escucho, ok. Bien, bien, bien. Bueno, bienvenido, por fin. Mirá, ahí está. Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. Qué grande, te tenemos con nosotros por fin. No quiero que salga mi cara ahí abajo. A ver, ¿cómo hacemos? No sé. Ahí va. Ok, bienvenido, Roberto. Por fin te tenemos con nosotros acá. Qué gustazo. ¿Sabes qué? Creo que la última vez que dijiste que ibas a conversar con Marco era acerca de José Smith como profeta, el profeta de la restauración. ¿verdad? ¿Verdad? bienvenido. Sí, sí, así es. Vamos, Roberto. Ya. Ahí disculpen, espera. Me estoy escuchando a mí mismo. Ahí está, gracias. Bueno, y yo quería que, como dije, yo no tengo, no me gustan a mí los debates. ¿Quién es ese, ¿Me estás mirando en vivo? Sí. ¿Alguien? ¿Me estás mirando en vivo, Roberto? Sí, sí, te escucho, te veo en vivo. ¿Puede bajarle un poco el volumen? Porque me escucho a mí mismo. el profeta, el profeta de la restauración. ¿Verdad? ¿No? Bueno. ¿Quién escucha por los audífonos? Sí, lo que vamos a hacer lo vamos a mutear a él por un segundito, si puedo. No estoy escuchando a mí. Ahí está, gracias. Bueno, yo quería que, como dije, yo no tengo, no me gustan a mí. Qué incómodo. Bueno, yo me voy a sacar esto por ahora porque me confunde. Yo lo que quiero, Roberto, es que hablemos acerca de José Smith como profeta. Entonces, yo quería empezar con algunas preguntas. Como digo, yo no, no es un debate. Yo quiero, a mí lo que me gusta es que la gente me diga lo que cree y por qué lo cree. Como entender, ¿no? Por qué la gente llega a esas creencias. Vos, Roberto, ¿hace cuántos son miembros de la iglesia? ¿Vos creciste en la iglesia? ¿Tu familia es miembro? ¿Cómo es? Parece que la transmisión está un poco adelantada. No sé cómo estamos por ahí. Sí, hay unos segundos, sí. Pero me estás escuchando cuando te hablo. Sí, te escucho, pero las personas tal vez no puedan llevar la secuencia. Y claro, bueno, el stream es más o menos 30 segundos de delay. Por si me decís algo inapropio, yo te puedo poner el VIP. Pero no, no es por eso. Es porque, no sé por qué, pero es cómo funciona el StreamYard. Pero decime, decime si, Roberto, si fueras tan amable, ¿hace cuánto estás en la iglesia? ¿Tu familia son miembro? ¿Cómo es tu situación? Sí, este, yo tengo aproximadamente 25 años de ser miembro de la iglesia. Me justicé cuando tenía 12. Sí. Y toda mi familia es miembro de la iglesia. Bien. Entonces, ¿fuiste a la misión y todo eso? Sí, fui a la misión, serví en República Dominicana y he tenido múltiples llamamientos en la iglesia y he compartido con muchas personas el Evangelio restaurado. Bien. Mira, en serio, me está confundiendo mucho porque me escucho a mí mismo. ¿Vos me escuchas por los auriculares? Sí, yo te escucho. Bueno, el parlante también está andando. Si pudieras bajar el volumen del parlante donde me estás mirando. Que mutees la transmisión de YouTube mejor. Claro, la transmisión de YouTube, si podés, o detenerla o algo. Sí, sí. O mutearla solamente. O bajarle el volumen a la computadora. Que traiga el celular. Sí. Que traiga el celular. Sí, sí, ya, ya lo voy a hacer. Le pones ahí en YouTube, le pones silencio en la pantalla de YouTube y ahí se soluciona. Ok. Bien, bien, gracias. Buenísimo, perfecto. Bien. No, ya estamos bien. Ok, mira, yo estaba viendo, yo sabía que yo, yo fui un miembro muy, muy fiente también. Yo era, eso quería hacerle la pregunta. Sí. También. Antes de. Fue un miembro fiel o fue a la misión o algo así para tener algo en contexto de su vida como su relación con la iglesia. Al menos yo, mira, yo me bauticé a los 12 años solo en mi familia. Nadie más se bautizó. Sin embargo, los misioneros me bautizaron de todos modos. 12 años. Entonces, yo fui a la iglesia solo, cuando yo tenía 16 años y uní a mi mamá a la iglesia, a mis hermanos. Yo fui a la misión, volví a la misión, al año me vine a Cayuta, me casé en el templo, serví en un obispado y hace unos 12 años, cuando tenía unos 30 y 31, 32, ahí ya empecé a tener unas dudas tremendas y ya fue mucho. Así que ahí ya me fui. Y este programa lo empecé a hacer como para resolver algunas de esas dudas, investigar cosas de la historia que haya en nuestro país y no se encuentren. Ahora sí, porque la iglesia ha publicado un montón de ensayos desde que yo me fui, pero en esa época no había nada. El libro santo no existía, los ensayos de la iglesia no existían. Entonces, yo estaba en una desventaja. Llegué acá, empecé a aprender y fue mucho. Fue un torrente de información que me ahogó. Entonces sí, pero a diferencia tuya, yo no tuve a toda mi familia en la iglesia. Entonces fue muy diferente. Así es. Tuvo que haber sido difícil. Y sí, sí, porque yo tenía que ir solo, caminar solo, era más o menos lejos de la iglesia. No había tantas como acá. Y yo como buen defensor de la iglesia, cuando a mí me preguntaban cuando a mí me preguntaban si los profetas profetizaban, yo decía, bueno, eso no es la única, es la única responsabilidad de un profeta. O sea, un profeta está acá para hablar por Dios. Entonces, tal vez para recordarnos de los mandamientos y ese tipo de cosas. Esa era la manera en que yo lo justificaba para explicar por qué hoy no hay profecías. ¿Cómo lo explicas vos, Roberto? ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué hoy no vemos profecías? O si vemos profecías, ¿qué profecías hemos visto? Últimamente estuvimos viendo la profecía de que hablaron los profetas acerca de la pandemia. ¿Qué hablaron? Hablaron de que muy pronto estará el mundo conmocionado, dijo el Elder Holland, y dijo de que muchos de nosotros ya no nos estaríamos reuniendo en las capillas, sino que nos estuviéramos reuniendo en nuestras casas. Cosa que sucedió cuando yo escuché este mensaje, yo estaba con mi familia un domingo y les dije a ellos, algo va a suceder, algo serio tiene que suceder, porque para que el Elder Holland diga eso, va a suceder algo serio, hay que prepararnos, le dije. Como tú sabes, en la iglesia de nosotros no existen aquellas profecías como antes, que Moisés abrió el mar en dos, que Elías hizo llover fuego, cosas así, no las estamos viendo conforme a lo que tú me dices, creo que tal vez esperamos profecías o milagros de este tipo. Entonces, vemos algunas profecías que se han cumplido, te menciono esa, ¿verdad? La que dijo el Elder, y hoy en día las personas no reciben este tipo de profecías o no hay tanta profecía como la de antes, porque el Señor desea de que las personas hoy vivan mediante el ojo de la fe, porque tú sabes que antes en la antigüedad el pueblo de Israel recibió muchas profecías y a medida que iba recibiendo profecías, más se iba endureciendo su corazón. Ellos veían muchas señales, ellos veían muchas profecías y ellos en vez de tener un corazón constricado o tener un corazón más humilde, ellos más se endurecían. Entonces, ahora lo que el Señor quiere es que nosotros podamos ver estas cosas por medio del ojo de la fe. Él no nos va a revelar todo conforme a la vista. Él quiere que nosotros tengamos fe, porque a medida que nosotros vayamos teniendo fe, nosotros vamos a ir confiando más en el Salvador. Ok, entonces Dios no nos quiere mostrar evidencias a propósito para que podamos tener más fe. Esa es la idea. Y si no, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, si yo no puedo tener fe? Yo veo estas cosas, yo veo esa profecía, no me convence porque es demasiado general, no es específica, no me ayuda para nada, entonces yo digo, bueno, eso no me ayuda. Y me decimos, no hay que tener fe, pero ¿qué pasa si yo veo lo que habla esta gente y yo no tengo fe? Yo veo un tipo con córbata y saco de córbata, eso no es lo que yo me imagino como un profeta, yo me imagino un jefe de industria así. Entonces, si yo veo eso y no me convence, ¿qué hago yo si no puedo tener fe? ¿O qué pasa con la gente que no escucha sobre esto y no puede tener fe? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa conmigo? Yo pienso que la fe se basa, como tú dices, quieres ver algo tangible, quieres ver, quieres tocar algo, quieres sentir para poder tener esa fe. Yo pienso que en la iglesia a nosotros se nos han enseñado principios y esos principios han sido principios eternos. Hay muchas personas que me dicen ¿por qué tu iglesia se diferencia de las otras religiones? y yo le digo se diferencian porque en mi iglesia nuestra religión enseña principios eternos. Claro. Enseñamos palabrerías, enseñamos principios eternos como la fe, como el arrepentimiento, como el bautismo, como la recepción del don del Espíritu Santo. Y uno de esos principios como tú dices es la fe. La fe. En el conocimiento como tú dices es que puedes ver a un tipo con corbata y tal vez no te pueda enternecer el corazón para llegar a creer. Pero en ocasiones nos olvidamos que a quien nosotros le debemos de creer es a Cristo. Es verdad que nosotros somos líderes de esta iglesia y tenemos que dar un ejemplo. Pero el ejemplo que nosotros le damos a las personas es el ejemplo que hemos aprendido del Salvador. Por medio de los sentimientos de amor, de confianza, de caridad, de todas estas cosas, uno puede sentir el amor puro de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el amor puro de Cristo? El servirnos los unos a los otros. Entonces, los miembros de la iglesia cuando comienzan a llegar a ella, ellos necesitan tener confianza. Confianza, necesitan tener algo que pueda afianzar su fe. Yo me permito decir algo que en realidad me ayudó a mí a afianzar mi fe y esto se llama el sacerdocio. Como buen conocedor de la iglesia, ¿qué comprendes tú por el sacerdocio? El sacerdocio en la iglesia es el poder para actuar en nombre de Dios. Así es. ¿Alguna vez sentiste ese poder en tu vida? Quise. Obtuviste el sacerdocio. Yo fui sumo sacerdote. Quise sentirlo. Hice bendiciones, di bendiciones. ¿Alguna vez sanaste a alguien con el poder del sacerdocio? No, no se sana nadie con el sacerdocio, hombre. Miran la iglesia que hacen en la conferencia. Cada vez que alguien le da una bendición de salud a alguien se termina muriendo. Fíjate en la conferencia. Nadie se sana. Se mueren todos. Ahora, puede ser que se cure, por ejemplo, un resfrío, una gripe, pero cuando viste a alguien que, por ejemplo, se le corta el brazo y le hacen sanar el brazo, como en la época que es Jesús. Eso no pasa. Entonces, estamos poniéndole, es como viste cuando decíamos vamos a jugar al fútbol. Los dos tenemos el mismo tamaño de arco, pero no me conviene a mí, porque tú, vos jugás muy bien, entonces yo voy a achicar el arco, cada vez más chiquito, más chiquito. Al final termino con un arco así. Esa es la iglesia. Bueno, el poder del sacerdocio, pero si tenés fe, pero si el que tiene la bendición de la fe, pero si esto, pero si esto otro. Y al final terminamos con un arco así. Entonces, cuando no se cumplen las bendiciones, tenemos diez mil excusas. No, se va a cumplir la próxima vida, no tuviste fe, no hiciste lo correcto. Yo creo que si eso fuera realmente un poder, funcionaría siempre. La gravedad funciona siempre. Esas leyes naturales funcionan siempre. El poder del sacerdocio funciona muy condicionalmente y solamente cuando son bendiciones no va a curar un cáncer con el sacerdocio, va a curar un refrio. Entonces, no, yo nunca he visto eso. Honestamente nunca. que era el sacerdocio? Si me repites, por favor. El poder de actuar por Dios. ¿Crees tú que si alguien tiene el poder de Dios no pueda sanar un cáncer? Este es el problema. Nunca lo vi. Vos me preguntaste si lo vi. Nunca lo vi. Mi mamá tuvo cáncer. Mi mamá tuvo cáncer. Ella recibió bendición de los misioneros y adivina qué le pasó a mi mamá. Y ella es la persona con más fe que yo había vivida. Se murió. Entonces, no, no veo yo eso. En ocasiones el Señor permite esas situaciones para que nosotros podamos también afianzar nuestra fe. No creas que eres el único que se le ha muerto un familiar. Ahí se va chiquando el arco. Y no creas que eres el único que le ha dado una bendición a alguien y no se ha sanado. Y te comprendo porque yo también he dado bendiciones del sacerdocio y no le han llegado a las personas. Y sin embargo, no dudo del poder que yo tengo. ¿Por qué? Porque han habido excepciones donde sí ha surtido efecto el poder del sacerdocio. Entonces, yo no me puedo cuestionar ni puedo cuestionar el poder de Dios porque algunas personas no surten el mismo efecto que a otras. Y sabes de lo que estoy hablando. No todos estamos preparados para la misma unción y cada quien necesita recibir en su momento lo que tiene que recibir. Tal vez esa era una prueba para tu vida el tener ese desafío. O sea que mi mamá se murió, Dios mató a mi mamá para darme la prueba a mí. Eso es medio sadista, ¿no te parece? Eso lo sabe solo el Señor que es el que hizo la obra en ella. Sí, claro. lo hizo hizo la obra en ella porque si tú me preguntas de si conozco a Marco o a Pedro yo te puedo mencionar la personalidad de esa persona y por qué hicieron esas cosas pero si me preguntas acerca del Salvador yo te puedo dar múltiples respuestas y tú me dirás lo estás acomodando a tu conveniencia por eso me permito decirte de que la respuesta la tiene esa persona que lo hizo. Yo te puedo dar una respuesta pero tal vez no te pueda convencer pero sí cuando tú hubieses recibido esa sanación de esa persona que me has dicho tú hubieses tenido un testimonio de ese poder que tú tienes entonces como no lo recibiste dudaste dudaste porque no pudiste recibir tu respuesta en ese momento yo ya estaba fuera de la iglesia mi mamá no dudó y ella es la que recibió la bendición ¿qué tengo que ver yo con mi mamá? mi mamá tiene otros dos hijos mi mamá tiene un esposo mi mamá tiene amigos familiares tiene un primo sobrino o sea que es todo responsabilidad mía como yo no creí mi mamá se murió también hay que recordar que la persona que recibe la bendición la persona que recibe la bendición es la que tiene fe ella tiene la fe ¿qué tengo que ver yo? ya no creía no tiene nada que ver porque el sacerdocio es el contexto claro él está diciendo que mi mamá no creía él ya sabe lo que mi mamá creyó bueno yo tengo preguntas vos dijiste que vos no sos quien para cuestionar a Dios eso me parece un poco peligroso porque con esa mentalidad estás dispuesto a hacer lo que te digan siempre y cuando te digan que viene de Dios por ejemplo el hombre este Nelson él dice que habla por Dios él dice que es un profeta entonces lo que él diga vos le vas a creer pero eso es eso es una fe ciega es una fe sin cuestionar y eso es peligrosísimo porque me dijiste que te llamabas Manuel Manuel nosotros somos conocedores de la Biblia ¿verdad? hemos leído las escrituras y sabemos lo que es un profeta tú sabes lo que es un profeta yo sé lo que es un profeta de hecho lo tengo acá en la antigüedad en la antigüedad déjame que te lo leo y después voy a continuar ok deuteronomio 18-20 el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá dice y si dijeras en tu corazón ¿cómo conoceremos la palabra de que Jehová no ha hablado si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo ni acontece es palabra que Jehová no ha hablado con presunción le habló el tal profeta no tenga temor en él el profeta según deuteronomio 18 es una persona a quien Dios le habla el profeta comunica la palabra de Dios y esa palabra se cumple eso es un profeta según lo que dice la Biblia ahora decime vos tu versión de lo que es un profeta así es este este no correcto con lo que dice la escritura pero tú sabes que como dice la escritura el profeta habla con Dios y lo que el Señor habla con el profeta se llama palabra de Dios entonces nosotros como discípulos debemos de acatar lo que nos manda el profeta entonces si tú me preguntas a mí Roberto tú acatarías lo que te manda el profeta con una fe ciega no tal vez con una fe ciega pero sí con la edad que tengo podría tener un conocimiento cuando fuese hacer algo que el profeta estuviese mandando a ver José Smith en los en los artículos de fe creo que es el número 12 que dice nosotros creemos en ser obedecer a la ley ¿sí? cumplir todo eso bueno José Smith rompió la ley muchas veces y decían bueno cuando por ejemplo cuando la poligamia se hizo legal y los miembros seguían practicando la poligamia decían bueno esto es mentir pero es mentir por el señor hoy en día la iglesia fue multada con millones de dólares porque crearon una una entidad bancaria digamos una cuenta de 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 Wall Street ¿no? de de inversiones la iglesia a sabiendas empezó a esconder ese dinero creando organizaciones falsas el gobierno se dio cuenta de eso descubrieron lo que la iglesia hizo y les dieron una multa de millones de dólares el profeta está a cargo de esa cuenta él sabe lo que es esa cuenta y sin embargo el profeta probó romper la ley ¿cómo explicas eso? porque si el profeta habla por Dios y él te dice a vos lo que tienes que hacer vos tenés que obedecer y el profeta dice Roberto yo necesito que vos pongas tu nombre en una cuenta de de una corporación falsa porque no queremos pagar impuestos o lo que sea ¿cómo se explica eso? ¿o qué harían en ese caso? se pronunció acerca de ese caso y dijo que ellos no se daban cuenta que estaban haciendo esos giros de dinero a esas inversiones que eran fraudulentas creadas por la iglesia una compañía creo que se llamaba SEC una una entidad fue la que administraba esos negocios la iglesia cuando se pronuncia acerca de eso ella dijo de que ellos no sabían que estaban invirtiendo esa entidad en esos negocios fraudulentos entonces ofreció la multa se pagó la multa y se y se quedó todo así entonces ellos eso fueron la respuesta que dieron que ellos no sabían o que ellos no tenían conocimiento de esas inversiones que estaban haciendo ellos no sabían pesos lo que dos dólares lo que ellos tienen en sus inversiones ellos no sabían dónde estaban poniendo su propio dinero eso me estás diciendo eso es un equipo lo que ellos tienen de inversión no precisamente el profeta va a estar detrás de las finanzas vos no sabías que sí está a cargo de las finanzas vos no sabías que él está a cargo de todo esto se llama la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo ¿quién está a cargo? el profeta ahora ¿y a cuánto asciende a cuánto asciende el patrimonio de la iglesia? no se sabe nadie sabe ¿vos lo sabes? es mucho dinero ¿cuánto? para que lo maneje una sola persona ¿y cuánto es? es mucho dinero ok ahí están ahí están los reportajes cuánto dinero es que tiene la iglesia pero es mucho dinero para que un profeta una persona normal ¿verdad? esté gobernando todo el dinero yo no dije que él tiene que manejar el dinero pero él tiene la decisión final mira déjame contarte algo o preguntarte algo cuando vos escuchaste esta noticia ¿dónde fuiste a aprender sobre esta noticia? mediante las páginas que la habían publicado páginas confiables ¿como cuál? es más en mi canal de YouTube muchas personas me hicieron el comentario de que no publicara esa noticia y me dijeron hermanos no publique esa noticia porque la gente va a comenzar a hablar y va a comenzar a especular en cuanto a esto y yo con toda la transparencia dije la noticia la multaron porque encontraron compañías que estaban haciendo fraude entonces todo eso está ahí gracias gracias por publicar la noticia no lo desconozco los de Central también lo hicieron pero ¿viste nuestra respuesta? que le hicimos a Central no saben ni quiénes somos está bien está bien si no lo conocen no todo el mundo nos tiene que conocer ¿qué decías Carlos? es que Roberto habla de de una iglesia entonces y dice que hay profetas evidentes y reveladores y si el presidente Nelson en este momento está a cargo de las finanzas y es profeta del Señor ¿por qué el Señor no le dice Russell el dinero es que él habla con Dios ¿verdad? cara a cara se supone en el templo entonces ¿por qué si Dios mismo habla con él no le dice Russell están amenazando fondos están haciendo esto que está mal el nombre de mi iglesia está quedando mal haz algo ok continuamos haz algo haz algo pero no mira Roberto yo te quería es un muy buen punto el de el de Carlos pero yo te quiero preguntar algo vos fuiste a aprender sobre este tema de páginas confiables dijiste no me dijiste cuáles son esas páginas confiables pero bueno está bien yo leí el reporte de la EPA que es la institución gubernamental que le dio la multa a la iglesia yo leí el reporte directo de la EPA ahora la manera en que funciona ese reporte cuando la EPA produce el reporte se lo dan a la iglesia y dicen si ustedes están de acuerdo con este reporte fírmenlo la iglesia lo firmo según ese reporte la iglesia sabía yo no sé si viste las filtraciones de las reuniones de la primera presidencia y de los apóstoles es una conferencia están todos sentados hablando como en una conferencia cualquiera de una empresa y están hablando y según el reporte de la EPA cuando vinieron cuando estas cosas empezaron a saber cuando empleados de la iglesia de la Ensign Peak que así se llama la inversión se enteraron de esto fueron y dijeron esto está mal esto no se hace y de hecho el hombre que denunció esto se fue renunció porque le parecía tan mal a pesar de que eso fue reportado y se supo más arriba se siguió haciendo hasta que finalmente fue descubierto por el gobierno y recibieron una multa el profeta sabía que estaban rompiendo la ley y lo hizo de todos modos porque le convenía porque le iba a ser más barato y porque iban a hacer más dinero de esa manera no solo eso sino porque los miembros no iban a saber cuánto dinero tiene la iglesia te pregunto otra vez ¿vos sabes cuánto dinero tiene la iglesia? posiblemente ¿cuánto? pero estoy seguro de que la iglesia no necesita hacer inversiones fraudulentas para conseguir su dinero y sin embargo lo hicieron ¿cómo se explica eso? la iglesia como tú sabes recibe diezmos esos diezmos puede ser que estén entrando semanal al sistema de la iglesia personas que son multimillonarias donan su diezmo íntegro a la iglesia sin importar en qué en qué se inviertan ese dinero que ellos están donando porque lo hacen con una fe como tú dirías una fe ciega se lo entregan al señor en base no se lo entregan a la iglesia la iglesia no necesitaría tanto dinero cuando tenemos 18 millones de personas en todo el mundo que están compartiendo su diezmo y se lo están dando deliberadamente a la iglesia para que la iglesia pueda tomar esos fondos y pueda administrarlo de la forma en que ella desee o sea conveniente si a la iglesia hoy le quitaran todos sus fondos la gente seguiría donando su diezmo y la iglesia volvería a surgir nuevamente como un arbolito que le cortan se lo cortan y vuelve a salir hacia a flote entonces la iglesia en sí no necesitaría tanto dinero no necesitaría hacer estas inversiones fraudulentas porque si si me pones un contexto de que lo ha hecho antes no lo había hecho antes pero al haber tanto dinero tú sabes que eso se escapa de las manos en cualquier momento se puede escapar de las manos esta es la conclusión si Dios pudiera hablar con el profeta y le pudiera dar el dinero que necesita para hacer funcionar a la iglesia no necesitarían hacer inversiones fraudulentas número dos la iglesia hizo inversiones fraudulentas ergo Dios no habla con el profeta esa es la única conclusión a la que puede llegar basado en lo que vos me estás diciendo porque no hay duda de que la iglesia hizo inversiones fraudulentas y no hay duda de que el profeta lo sabe está en el reporte de la EPA si vos hubieras hecho una investigación seria sobre el tema lo sabrías y lo habrías puesto en tu video pero no lo hiciste solamente leíste sitios de la iglesia que dieron su versión de los hechos porque saben que eso es lo que van a hacer los miembros los miembros no van a ir a investigar entonces ¿qué pasa? cuando uno tiene fe ciega en el profeta porque el profeta habla por Dios vas a terminar haciendo cosas que son ilegales y por eso digo yo es peligroso ¿tú crees que Dios se pone a hablar con el profeta acerca de finanzas? yo creo que Dios habla con el profeta de todo esta es su iglesia ¿cómo quedó la iglesia enfrente del público? la iglesia quedó con un ojo negro vos andás háblale a alguien de la iglesia mormón en estos días que no sea miembro de la iglesia y te van a decir ah esa es la iglesia que hizo las inversiones fraudulentas esa es la iglesia que practicó la poligamia esa es la iglesia que odia a los homosexuales si Dios realmente hablara con los profetas habría prevenido esas cosas y no habría permitido que pasara ahora vamos a decir que eso pasó porque es para probar la fe de las personas ahora yo tengo una pregunta para ti no no tengo una pregunta para ti mencióname una iglesia que no ha cometido errores ni ha tenido faltas la que tú creas que es la más cercana y que se asemeja a la iglesia de Cristo mencióname por lo menos una soy ateo o tal vez estás asistiendo a una hoy en día soy ateo desde ese punto hubiésemos comentado lo que vos me tenés que explicar a mí de manera lógica manera lógica es lo que estudia el ateísmo el ateísmo no estudia nada no es un movimiento el ateísmo es no creer en Dios punto lo que yo te estoy pidiendo que vos me expliques a mí de manera lógica por qué estas cosas pasan y no podés quiere decir que yo estoy hablando con alguien que no cree en Dios bingo pregunta quiere decir que yo estoy quiere decir que yo estoy perdiendo mi tiempo no sé vos decís que un ateo no merece conocer la verdad porque si el ateo no cree en Dios y yo le estoy hablando de un Dios me está diciendo que un ateo no te merece saber la verdad él me está diciendo que no cree en Dios entonces el tema sería hacer creer a Marcos primeramente que hay un Dios y después hacerle creer cómo habla ese Dios porque si Marcos no conoce a Dios me llamo Manuel no sabe Marcos no sabe Manuel cómo Dios habló con el profeta te estoy mira te estoy mostrando evidencia cosas que sabemos cosas que vemos te estoy mostrando que contradicen lo que vos mismo me estás diciendo y no me estás respondiendo te estás cambiando de tema estamos hablando de finanzas estamos hablando de cómo Dios habla con los profetas estamos hablando de finanzas estamos hablando de cómo Dios habla con los profetas y si yo tuviera control de las finanzas de la iglesia pudiera ingresar al sistema y pudiera darte reporte de ello pero no lo puedo hacer nadie puede yo yo puedo porque la iglesia no muestra su finanza pero no puedo hablarte de lo que yo no sé tendríamos que hablar con el secretario general de la iglesia y que te dar un reporte de la finanza entonces habla por el resto de la hora porque obviamente no me va a dejar hablar adelante has comenzado a hablar y tengo también derecho a hablar estás hablando todo el tiempo dale Manuelito hazlo Manuelito ¿en serio? ¿así vamos a hacer? ¿Robertito? ok Robertito la iglesia hazme una pregunta seria dijiste que la iglesia profetizó del COVID y sin embargo Bernard salió en la televisión nacional diciendo que hacer que la iglesia cierre sus capillas en medio de una epidemia mundial iba en contra de sus derechos religiosos de su libertad religiosa lo que estaba haciendo Bernard era ir en contra de lo que todos los expertos en la medicina nos decían ¿por qué? entonces si vos me decías a mí que la iglesia profetizó el COVID ¿por qué un profeta de la iglesia un apóstol de Jesucristo dijo que la gente debería seguir yendo a la iglesia en medio de la pandemia? explícame eso que yo recuerde la iglesia cerró sus puertas y nos permitía reunirnos en nuestras casas cuando ya no tuvo más alternativa y cuando le hicieron cerrar las puertas Bernard salió en la televisión nacional quejándose de que les habían hecho cerrar las puertas no me diga que no sabía eso usted sabe que la iglesia tiene su política no lo sabe ok yo te pregunté ¿cómo puedo yo tener fe? me dijiste que la manera de tener fe es tener fe vos podés tener fe por ejemplo en el conejito de Pascua si yo te digo Roberto tenés que creer en el conejito de Pascua ya ¿podrías creer en el conejito de Pascua? si fuera la elección tuya creería en el conejito de Pascua si lo conocería como conozco a Leder Bernal y a los demás apóstoles ellos dijeron que fuéramos que fuéramos a la capilla y que ninguno de nosotros iba a salir enfermo por esa enfermedad o esa pandemia ¿eso dijeron? ¿cuándo dijeron eso? él lo prometió ¿cuándo dijeron eso? y hoy y hoy tenemos aquí Manuel una prueba de alguien que sobrevivió quieres más pruebas quieres una prueba tangible de alguien que confió en un profeta y que hoy está hablando cara a cara cuando muchos de nosotros nuestros amigos o familiares hoy no están aquí ¿y vos crees que todos los mormones en el mundo? el Señor nos ha protegido por medio de su gracia yo quiero que entiendan una cosa la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no se basa en las palabras vanas de hombres se basa en revelaciones eternas que el Señor ha dado revelaciones eternas que nos han llevado al punto donde estamos a un grado de crecimiento que la iglesia es una iglesia imparable y está llegando a alcanzar una magnífica comunión con las demás personas no hablamos en base a todas las personas que se han salido de la iglesia y que hoy sienten algún resentimiento por alguna u otra forma el profeta lo dijo los invitamos a todos a regresar a la iglesia pero por puntos doctrinales nosotros no podemos discutir porque el espíritu del Señor no contenderá con el hombre además la palabra de Dios la palabra mata dice la escritura más el espíritu vivifica además porque no le reclamamos a Pedro cuando le dijo a Jesucristo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces el Señor le dijo bendito eres Pedro hijo de Jonás porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos entonces hoy me dicen a mí porque me decían en los comentarios no compartas Roberto tu testimonio entonces Roberto no tenía que compartir tu testimonio porque se lo había revelado el espíritu del Señor y no carne ni sangre estamos ahorita discutiendo carne y sangre claro este es el problema Roberto vos me estás dando tu testimonio lo cual me parece muy bien vos podés vivir con tu testimonio no convenza a nadie pero vos me dijiste que nadie murió de COVID en la iglesia me dijiste eso porque vos no te moriste de COVID nadie se murió de COVID en la iglesia no me acabas de decir eso no que me dijiste entonces porque eso es lo que escuché yo si vamos a la iglesia no nos vamos a morir de COVID un ejemplo vivo de fe y te mostré mis manos el presidente de misión José Batalla fallece tras luchar con COVID-19 presidente de misión me va a decir que esa persona no tenía fe con un corazón sensible a la presidencia y al área Sudamérica Sud de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Díaz comparte hoy la noticia el presidente Benjamín de Hoyos indicó es con tristeza que compartimos la noticia del fallecimiento del presidente José María Batalla entonces ¿qué onda? no te gustó eso es lo que me dijiste vos cuando Jesucristo estuvo en la tierra no iba a morir nadie ¿qué tiene que ver eso con el COVID? estamos hablando del COVID vos me dijiste que Bednar prometió no sé de dónde sacaste eso que Bednar prometió que si nosotros íbamos a la capilla durante la pandemia nadie se iba a morir de COVID-19 el presidente de misión José María Batalla se murió de COVID-19 presidente de misión ¿cuántos misioneros murieron de COVID-19? ¿cuántas personas normales que fueron a la capilla murieron de COVID-19? un hombre estaba enfermo de COVID-19 fue al templo de Bountiful y a los días se murió ¿qué me estás diciendo? entonces ¿de qué estamos hablando? ¿qué profecía? ¿qué profecía dieron sobre el COVID? no existe eso ¿eso lo crees? eso es lo que es ¿qué profecía dieron del COVID? que se tome la vitamina eso la vitamina no te protege y de nuevo hablando con respecto iba a haber un momento en que no se nos permitiría ir a las capillas ¿quién dijo eso? el de Arjola y que estuviéramos en nuestros hogares y como no estás yendo a la iglesia no te das cuenta de eso pero estuvimos en nuestros hogares y no asistimos a la iglesia Manuel o sea si yo te digo Roberto te voy a volar la cabeza va a haber un día en tu vida en el que no vas a poder ir a trabajar porque vas a estar enfermo esta es una promesa y una profecía el día que se cumpla vas a saber que yo soy un profeta ¿te parece una profecía razonable? si viene de alguien que es autorizado por Dios sí ¿y cómo sé yo que él es autorizado por Dios? ¿quién? Holland porque es un profe de Dios ¿y cómo lo sé? ¿cómo lo sabes? sí averiguándolo ¿cómo? si quieres muestras tangibles no te estoy preguntando ¿cómo? bien lo puedes hacer estoy preguntando ¿cómo? por medio de muestras de fe o muestras tangibles o sea para creer que él es un profeta tengo que creer que él es un profeta esa es tu decisión yo ya lo sé vos podés decidir que el conejito de pascua existe vos podés decidir que vos podés decidir que 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 eh Mahoma fue un profeta de Dios podés podés decidir creer eso no no lo conocí no podés no podés decidir eso averígualo conócelo yo te invito a que conozcas a Mahoma que leas sus obras que aprendas de su vida y me digas si vas a poder decidir creer en Mahoma es lo que me estás pidiendo a mí tampoco mira buen punto tampoco conociste a José Smith y crees en él porque yo oré al Señor y oraste acerca de Mahoma no he recibido información acerca de él y qué pasa con las demás religiones que también te dicen que tienes que orar qué pasa con las otras religiones en las que la gente ora pregunta Carlos y reciben un testimonio de su iglesia y es una iglesia que no es la tuya qué pasa con esa gente esa gente debiera de saber que hay un orden establecido en la tierra y lo saben que las religiones no se pueden formar solamente porque a mí se me dio la gana levantarme en la mañana y tener un gran estante lleno de libros y decir yo sé mucho y voy a formar mi iglesia no pero José ¿qué hizo eso? la iglesia la iglesia tiene un principio y todo se basa como dijiste al comienzo por medio del sacerdocio con ese poder la iglesia dirige sus funciones si la iglesia de nosotros no tuviera ese sacerdocio no estuviera dirigiendo las funciones que estamos dirigiendo hoy en día ¿sabes cuál es el problema? tenemos un problema de forma Roberto el problema es que yo te estoy preguntando ¿cómo puedo creer en algo? y lo único que me decía es porque hay que creer en algo ¿cómo sé yo que Holland es un profeta? ¿por qué es un profeta? ¿cómo lo puedo saber? averígualo ¿cómo lo puedo averiguar? no me está respondiendo nada estudia sus enseñanzas estudia sus enseñanzas ¿vos pensás que yo no estudié las enseñanzas de Holland? yo fui miembro de la iglesia por 25 años antes de irme fui misionero consejero fui maestro de los sumos sacerdotes fui maestro de seminario ¿vos realmente pensás que yo no sé lo que esta gente enseña? cuando te bautizaste ¿qué fue lo que te dijeron los misioneros para que pudieras saber si esta iglesia era verdadera? te dijeron pregúntale a José Smith si la iglesia es verdadera te dijeron pregúntale a Mahoma o a Buda si la iglesia es verdadera ¿a quién te dijeron que le preguntara si la iglesia era verdadera? te dijeron que le preguntara a Dios y este es el problema no me estás escuchando este es el problema la gente de otras iglesias hace lo mismo y todos reciben confirmaciones de que sus propias iglesias son verdaderas cuando le oran a Dios eso es contradictorio todas reciben una respuesta no hay no hay 20 ni 30 iglesias solo existen dos iglesias una es la de Dios y la otra es la del diablo si tú asistes a la de Dios no asistes a la del diablo entonces si tú con la iglesia es verdadera y el Señor te ha dado un testimonio de ella y tú estás en ella quiere decir que tú estás en la verdad pero si tú dices hoy me salí de esta religión ayer pregunté por la otra y esa también era la verdadera entonces hay muchas verdades no solo hay una verdad solo hay una verdad solo hay un Dios solo hay un Dios y solo hay una verdad déjame preguntarte algo solo hay un profeta que restauró la verdad y ese es José Smith déjame preguntarte algo iglesia adventista iglesia de Dios o iglesia del diablo no las conozco iglesia católica iglesia de Dios o iglesia del diablo no las conozco me estás admitiendo que tal vez podría ser la iglesia de Dios tendría que estudiar su doctrina para que ellos para decir si ellos están mal o están bien ellos son la iglesia tuya los adventistas son los son los iglesias de Jesucristo de los santos en los últimos días si o no no entonces no es la iglesia restaurada por medio de José Smith si o no tu lo sabes entonces la iglesia del diablo no porque no te atreves a decirlo dijiste que solo hay dos iglesias la iglesia ok hay adventistas que ellos oraron y sienten que la iglesia adventista es la iglesia de Dios vos me dijiste que si alguien ora fuera de la iglesia mormona y le dice Dios que esa es la iglesia de Dios están mal porque solo hay dos iglesias la iglesia de Jesucristo y la iglesia del diablo la iglesia adventista no es la iglesia de Jesucristo tu iglesia es la iglesia de Jesucristo lo cual quiere decir que la iglesia adventista es la iglesia del diablo como se llama la iglesia adventista que significa eso su nombre que significa del advenimiento significa esa era una de esas iglesias que pensaban que Jesucristo ya venía de los últimos días es lo mismo consecuencia consecuencia de la apostasía entonces la iglesia del séptimo día diablo bien gracias ok que decías Carlos no te escuché no no preguntaba con respecto a que él se él se rige mucho porque lo que él siente pero nosotros estamos dando como cosas que puede ver con respecto a lo que han hecho los profetas pero él solamente se rige de que tenemos que averiguar tenemos que sentir la próxima pregunta ¿lo escuchaste a Carlos? no 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 me escucha parece ok no no le escuché bueno decime a mí yo le digo ¿cómo podemos saber cómo podemos saber que la iglesia de Jesucristo es la verdadera si el profeta se reúne con líderes de otras religiones diciendo en su escritura que hay dos iglesias en la en la tierra que es la iglesia de Dios y la del diablo ¿por qué entonces se junta con la iglesia del diablo? ¿te parece correcto Roberto que la iglesia de Dios trabaje con la iglesia del diablo? ¿estaría correcto? tendrías que tendrías que tener pruebas para para poder hacer esa aceleración bueno andate al sitio de la iglesia y busca ahí todas las veces que la iglesia de Jesucristo y los santos en los últimos días ha trabajado con la iglesia católica ¿sabes eso? ¿vos estás al tanto de las cosas de la iglesia? claro ¿qué pasa con eso? que la iglesia no considera la iglesia del diablo a personas que están tratando de buscar a Jesucristo entonces si yo soy un católico y yo oro a Dios y le digo Dios es la iglesia católica la iglesia de Jesucristo Dios me dice que sí vos dijiste que eso es mal eso es del diablo entonces simplemente porque yo estoy buscando a Jesucristo Dios me respondió ah entonces ¿por qué algunos sienten que Dios les dijo que su iglesia es la verdadera cuando no lo es? ¿qué pasa con eso? ¿cómo se explica? ¿cómo tú te diste cuenta que la iglesia era verdadera? no, no, no si yo soy por ejemplo yo soy testigo de Jehová y yo oro yo le oro a Dios y Dios me hace sentir en el corazón en el pecho en todas partes que la iglesia de los testigos de Jehová es la iglesia de Dios la iglesia verdadera ¿ves? yo lo siento con toda la fibra de mi ser ¿cómo le explicas eso? ¿eso es un testimonio de Dios? ¿alguna vez tú has sentido ese sentimiento de algo que es verdadero? eso no es la pregunta que te estoy haciendo ¿qué pasa cuando un testigo de Jehová ora y siente que Dios le ha respondido? ¿cómo se explica eso? yo he recibido una respuesta no es la pregunta explicártelo a ti sería que tú tengas una idea de lo que te voy a estar hablando porque si no tienes idea de lo que es un sentimiento o una respuesta que viene de Dios no podrías entenderlo pero si se lo puedo explicar bueno a ver si se lo puedo explicar por vuestra no, no, no yo quiero yo quiero que me digas ¿cómo puede ser que un testigo de Jehová sienta que Dios le ha respondido y le ha dicho que la iglesia de los testigos de Jehová es la verdadera? ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede ser que gente sienta eso que vos sentiste en esta iglesia pero en otras iglesias? ¿cómo es eso posible? ok el ser humano tiene muchos sentimientos en su vida en su cuerpo pueden ser sentimientos de amor sentimientos de gozo sentimientos de paz si tú Manuel me hablas bonito y me tratas de convencer hoy en día yo puedo acostarme hoy y levantarme mañana diciendo Manuel me ha hecho abrir los ojos y puedo recapacitar y puedo sentir ese ardor en mi pecho con las palabras que me has expresado porque me hablaste bonito y me hiciste sentir eso al igual que cuando yo veo una película de Romeo y Julieta yo derramo lágrimas pero no son lágrimas de gozo de que alguien me está dando una confirmación como la que da el señor ¿sabes cuál es? ¿cómo sabes la diferencia? ¿sabes cuál es la diferencia? ¿sabes cuál es la diferencia? me bauticé cuando tenía 12 años ahora tengo 36 años ahora tengo casi 25 años de ser miembro de la iglesia ok no me he salido de esta iglesia ¿sabes por qué? ¿por qué? porque aquí he encontrado la paz aquí yo recibí una respuesta de la iglesia que era verdadera ¿y sabes por qué sigo en ella? porque el testimonio que tengo no lo recibí hace años en 1998 todos los días de mi vida recibo testimonio de esta iglesia que es verdadera y por eso y por eso me he quedado en ella ¿sabes cuál es el testimonio más grande que tengo? el sacerdocio ese sacerdocio que tú dices que no sirvió para revivir o sanar a las demás personas en mí si ha surtido efecto yo he sanado a muchas personas con este sacerdocio bueno cuando veamos las pruebas podemos creer conozco conozco personas también que han estado a mi lado que han sanado personas con el sacerdocio bueno sabes que a mí me daría vergüenza terminar mi carrera como miembro de la iglesia y esos dos años que di de mi vida siendo misionero haciendo algo que esté negando la fe que yo un día profeté andando en una misión hablando con personas y diciéndole yo siento que José fue el profeta de Dios y después yo después de muchos años negarlo que yo un día dije que sentía que era verdadero negarlo negarlo porque si voy a servir una misión de dos años yo me regreso a los dos meses si yo no siento que eso es verdadero pero no voy a engañar a nadie durante 24 meses y después voy a venir a hacer un programa y decir yo nunca sentí nada porque es una estafa esa sí es una estafa aquellos que creyeron en ti y aquellos que dieron tu confianza y se bautizaron y los dejaste en vez de meterlos al redil donde estaba el pastor los dejaste en el redil donde estaba el lobo porque si hoy hablas así estas personas pudieran decir entonces Manuel nos dejó en el redil donde este lobo y ahora ellos sienten ese pesar de que como los engañaste si estuviste en una misión hablando de cosas que para ti eran verdaderas en ese momento mira el problema Roberto es que yo te pregunto una cosa y me responde 25 estamos ya llevamos una hora y cuarto porque te esperamos como por 20 minutos y tenemos que empezar un poquito más rápido ok vos lo que me dijiste es que vos no te vas de la iglesia porque estás 25 años en la iglesia hay gente que ha estado en otras iglesias por toda su vida y han tenido testimonio de su propia iglesia por toda su vida y no se han ido y sin embargo para vos esas iglesias son falsas otra cosa dijiste que tenemos que seguir al salvador que esa es la evidencia ok vos pensás que la gente que está en otras iglesias que no creen la tuya no están siguiendo al salvador claro que lo están siguiendo ok pero no son miembros de tu iglesia no tienen el sacerdocio no tienen el sacerdocio tú lo has dicho entonces ¿qué pasa? no tienen la ordenanza de salvación ok ahí dices en el punto entonces ¿qué pasa con esa gente? Dios ha dejado puntos establecidos para que podamos entrar en su presencia como se lo dijo a Nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios entonces cuando Jesús vino nos enseñó el camino correcto él se bautizó y fue a donde Juan el Bautista el hombre que tenía el sacerdocio arónico para poder bautizarlo porque no fue a donde donde los fariseos donde los saduceos o donde los escribas ¿sabes por qué? porque ellos no tenían ese sacerdocio él nos quiso nos quiso mostrar el camino que ve de nuevo te estoy yendo por el ramo no tenemos mucho tiempo no tenemos mucho es el sacerdocio lo que nos diferencia de las demás religiones eso quiere saber ok claro la pregunta era ¿qué pasa con la gente de otras religiones que tiene el mismo testimonio que vos tenés de tu religión? ¿qué pasa con esa gente? y parece que no me estás respondiendo o no me entendés la pregunta o no y tú mismo diste la respuesta o no me querés responder necesitan ordenanzas salvadoras para llegar a alcanzar la exaltación claro pero vos tener testimonio de tu iglesia porque vos sentiste testimonio de tu iglesia pero esta gente siente testimonio millones de personas más no la mayoría están inactivos un tercio como mucho está activo pero mira ¿cuántos ok ¿cuántos miembros hay en tu barrio en los registros? muchos ¿y cuántos van? muchos ¿todos los que están en los registros? claro que no listo ok entonces lo que estamos hablando es que si esa gente siente un testimonio de su propia iglesia siente un testimonio de su propia iglesia y esa iglesia de la que ellos sienten un testimonio no es tu iglesia ¿cómo puede ser posible que Dios permita eso? ¿cómo Dios puede permitir que alguien tenga un testimonio de una iglesia falsa? porque Dios nos creó libres nos ha dado la libertad de escoger esa es la diferencia Manuel que Dios nos ha creado libres hoy en día tú te puedes levantar de esa silla y volver a la iglesia pero si no quieres te puedes quedar allí siempre entonces lo que tú tienes que hacer es comprender que tú eres alguien libre yo puedo creer en lo que a mí se me dé la gana y puedo pensar lo que a mí se me dé la gana entonces porque somos seres independientes somos libres de actuar porque somos seres que razonamos no somos seres irracionales somos seres que razonamos y razonamos con la verdad bueno no me respondiste pero bueno algún día vamos a encontrar a alguien que nos responda esa pregunta y ojalá podamos saber porque la verdad que no sé pueden preguntarle Manu que si somos racionales porque entonces tenemos que tener un testimonio de algo que sentimos en nuestro corazón que puede ser vago no se puede razonar lo que vos nos estás pidiendo es irracional creer en algo sin verlo es irracional vos no viste José Smith vos no lo conoces vos no viste Jesucristo vos no viste Dios y creen todas esas cosas vos no viste las planchas pero tengo un sacerdocio eso es lo que vos pensás lo mismo que la otra la gente en otras religiones piensan lo mismo los curas piensan que tienen el sacerdocio anda a decirle que no ¿alguna vez has puesto la mano en el fuego? ¿qué tiene que ver eso con nada flaco? ¿qué tiene que ver eso con nada? por supuesto lo que si puse la mano en el fuego ¿qué tiene que ver eso con saber que tu testimonio cuenta y el de los otros no? si no lo hubieses hecho ¿qué testimonio me darías del fuego? ese es un buen punto gracias por traerlo a cotación porque yo ahora no me está ok yo he puesto la mano en el fuego y me he quemado yo sé que si pongo la mano en el fuego me voy a quemar yo he tenido fe y yo pensé que si me daban una bendición con fe yo me iba a curar y ¿sabes qué? no me curé explícalo ¿a quién tú le echas la culpa? ¿a Dios o a la persona? ese es el problema nunca es la culpa de nada siempre es la culpa de la persona nunca es la culpa de o qué tal si Dios existe pero no está en tu iglesia ¿alguna vez pensaste en eso? claro ¿y qué pensaste sobre eso? que las pruebas que tengo tangibles no me dejan dudar de ello y bueno ¿tenés duda de lo que crees? no tengo duda de lo que creo porque la fe es la certeza de lo que se ve de lo que no se ve la convicción de lo que se espera y yo muchas cosas de lo que yo he tenido fe la he confirmado por medio de cosas tangibles ok ¿y cuáles son esos? como te lo expliqué como el poder sanar a una persona por medio del sacerdocio claro vos me decís eso pero yo no sé si eso es verdad o sea yo quiero que me pruebes algo demostrable yo escucho en la conferencia que un élder habla de que le da una bendición a alguien con una enfermedad terminal esa persona se muere se muere ok mira mi esposa tenía a su tío él tenía cáncer en los pulmones él no podía morir y me dijo Roberto dale una bendición para que él descansa en paz con tu sacerdocio que tú tienes ella ya sabía que yo lo había hecho con muchas personas diferentes y ese señor se estaba quejando durante cuatro días y no podía morir y sabes que hice llegué y todos estaban ahí llorando porque él sufría y se revolcaba y no podía morir entonces puse las manos sobre su cabeza y le dije al padre por favor ábrele las puertas de tu reino para que él pueda descansar en paz sabes que le dije a la señora después de cinco días que ella estaba sufriendo con su esposo le doy unas horas para que se reúnan y se despidan de él y me fui para mi casa y le dije a mi esposa no va a pasar ya no va a seguir sufriendo y sabes que pasó eran como yo llegué como a las cinco de la tarde y no dormía esa noche hasta las doce de la medianoche recibí una llamada y yo dije esa llamada es la llamada de que este señor ya está descansando en paz y efectivamente eso sucedió no es cuento ni tampoco una película pero si puedo yo hacerte y darte ese testimonio que es verdadero pero no tenía que salvarlo no no hay que matarlo y te pudiera contar maravillas maravillas que he hecho con el sacerdocio del señor ok supongamos que esa historia es cierta pero pasaríamos más de diez horas si yo sé porque vos hablas mucho supongamos que esa historia es cierta lo que me estás diciendo es que vos le diste una bendición a un hombre que estaba con una enfermedad terminal que se estaba muriendo que en cualquier momento se iba y después que le diste la bendición se murió ese es el milagro habían pasado cinco días sin morir wow pero murió al final al cabo él murió al fin al cabo él tenía que salvarlo se supone que el sacerdocio salva a las personas no las mata mira vos hablas estás en la raya estás en la raya Manuel una cosa más que quiero mencionar antes de que pasemos al tema que todos están esperando vos dijiste anteriormente que ser miembro de la iglesia uno sabe que es verdadera porque siente el amor puro de Cristo vos sentís ese amor vos sentís el amor puro de Cristo por eso está en la iglesia este es un comentario de alguien que tiene el amor puro de Cristo sabes amigo lo que significa dar goces contra el aguijón es cuando el alacrán va con la punta donde tiene todo su veneno de la cola y se da con el aguijón en su propia espalda y luego se inyecta su propio veneno eso significa dar goces goces quisiste decir contra el hijo eso es lo que tú y todos están haciendo estás diciendo que lo que nosotros compartimos en este grupo por ejemplo es veneno eso es amor puro de Cristo te pensas vos lo ves eso como amor puro de Cristo en el sentido que lo estoy expresando es que de la misma forma en la cual están haciendo las cosas lo único que están causándose es un daño a sí mismo esa era la exhortación del punto al cual me quería referir pero como son sentimentales lo que yo cuando nos dicen la vida que está mal como cuando nos dicen que no hay que tirar perlas a los cerdos no están diciendo cerdo pero claro porque están usando la escritura esa es una ofensa directa ajá y que como es diferente entonces que decir que lo que hablamos es veneno entiendo la diferencia no porque tú sabes que no tiras veneno hacemos el tema que realmente le interesa a la gente hablemos de la poligamia de José explícame un poco por qué José tuvo que practicar la poligamia yo creo que ya muchos saben el tema de la poligamia y José lo explicó que él lo había hecho porque el Señor se lo había mandado esa es la respuesta más común pues que conocemos todos los mormones y muchos antimormones conocen esta respuesta y creo que es la más acertada que podemos hacer hacia el profeta porque esas fueron sus palabras el Señor lo había mandado y al principio en la historia de la iglesia dice que él no quería aceptarla luego la tuvo que aceptar y esa es la respuesta ok hay varios problemas con esa respuesta primero que nada vos dijiste José no la quiso aceptar José no quiso practicar la poligamia ¿verdad? ¿qué pasó cuando José no quiso practicar la poligamia? bueno el Señor se le volvió a aparecer y le volvió a exhortar que lo hiciera ¿y cuando dijo que no? no sabe la del ángel con la espada apareció un ángel con la espada según él apareció un ángel con la espada que le dijo que si él no se casaba con otra mujer iba a ser eliminado con la espada ¿verdad? ¿no te parece que eso va en contra de la libertad de la gente? ¿no te parece que es el plan de Satanás el no dejar a la gente que la gente actúe según su propia conciencia? porque ahí estamos limitando la libertad de José y la libertad de la mujer de los dos porque si la mujer dice que no José se muere si José dice que no José se muere ese es el plan de Satanás igual hubiese pensado Abraham cuando llevó a su hijo Isaac le quitó la libertad de que Isaac escogiera la manera en que él iba a morir porque él iba él iba a ser sacrificado y hasta que llegó al punto donde estaba se dio cuenta que él era el que iba a ser sacrificado nadie le dijo a Moisés que si él no mataba a su hijo se iba a morir nadie le dijo eso no es lo mismo según José si él no y Abraham cumplió fielmente su palabra pero no es lo que estoy hablando estoy hablando de la libertad de la acción a José Smith se le eliminó la libertad de la acción porque si no él practicaba la poligamia lo iban a matar ¿cómo se explica eso? ¿por qué Dios haría eso? para que se cumpliese lo que él le había mandado ¿a vos te parece bien un Dios que si no haces lo que él dice te mata? está siguiendo la idea de Satanás la libertad de la mente que ejecuta esas leyes porque en realidad él mandó a Isaac a que lo sacrificaran pero era para ver si Abraham mostraba obediencia y tú has leído ese relato cuando él llega al altar no lo mata pero quería probar la fe de Abraham pero nadie amenazó Abraham se hubiese Abraham se hubiese negado desde el principio se hubiese negado así hubiese sido un hijo que hubiese ido a sacrificar que le hubiese dado esa ley él se hubiese negado igual como lo pudo haber hecho José no me estás escuchando nadie amenazó con muerte a Moisés o a Abraham perdón si no mataba a su hijo nadie nadie lo amenazó con muerte a José sí si vos te acordas en el plan de salvación de la iglesia mormón en el libro de la perla de gran precio se dice que la batalla de los cielos se peleó porque Jesús dijo que él quería que todos los hombres pudieran elegir muchos se iban a morir y muchos se iban a perder el diablo dijo elígeme a mí si me eliges a mí nadie se va a perder y Dios dijo elijo a Jesucristo ¿por qué no eligió al diablo? porque él no le iba a dar a la gente la libertad de escoger Dios no le dio a José Smith la libertad de escoger ese es el plan del diablo y no lo estaba haciendo solamente con José Smith te puse el ejemplo de Abraham Abraham nunca le dijo el ejemplo ¿dónde dice en la Biblia que Abraham lo amenazaron de muerte si él no cumplía con el mandamiento? ¿dónde dice eso? me dices que él él es un Dios que si no cumple lo que él manda asesina o mata a alguien entonces tú me estás diciendo que yo te responda esa pregunta pero Abraham me dijiste mira el ejemplo de Abraham Abraham nunca lo amenazaron de muerte me estás dando un ejemplo pero él pero él iba a matar a su hijo si pero a quien le dieron el mandamiento a Abraham alguien amenaza de matar a su hijo al hijo no le dieron ningún mandamiento no es lo mismo pero se lo dieron a él pero no es lo mismo y que hizo que hizo Abraham claro y no preguntó como lo hizo José por qué lo voy a hacer todavía José fue más osado en decirle a Dios por qué lo voy a hacer espero que todos los que están viendo esto se den cuenta que no me estás respondiendo la pregunta porque obviamente no puedes así que pasemos a la próxima ¿por qué José Smith se vio en la necesidad de practicar la poligamia? porque Dios se lo mandó ¿qué dice Doctrina y Cominio 132? ¿cuál es el propósito de la poligamia? ¿qué dice el libro de Mormón? ¿cuál es el propósito de la poligamia? ¿me escuchás? sí, sí, sí ¿cuál es? ¿dónde está en el libro de Mormón la poligamia? a ver ¿sabes? sí, sé estoy esperando que lo busques ahí para que no, yo te estoy preguntando a vos yo ya sé cuál es el propósito de la poligamia te estoy preguntando a vos sí, me gustaría que lo leyera para que las personas puedan ver el texto ahí y no porque si dice yo el Señor me da eleito en la castidad de las mujeres Jacob 2.28 y las fornicaciones son una abominación para mí así dice el Señor de los ejercicios hablando de la poligamia es una fornicación por lo tanto este pueblo guardará mi mandamiento dice el Señor de los ejércitos o maldita sea la tierra por su causa porque si yo quiero levantar posteridad para mí dice el Señor de los ejércitos lo mandaré a mi pueblo ¿qué mandará? la poligamia ¿para qué? para levantar posteridad ¿cuántos hijos tuvo José de Mico con sus esposas? pregunta simple ¿cuántos hijos tuvo él con sus esposas plurales? me haces a mí la pregunta ¿a quién más se lo voy a hacer? yo solamente sé que tuvo hijos con Emma ahora si el propósito de la poligamia era levantar posteridad y José no tuvo hijos con ninguna de sus esposas plurales ¿para qué lo hizo? ese es el mandamiento y está en el libro de Mormón en el libro de Mormón Jacob 2 abrí los igares Jacob 2 versículo 28 al 30 ahora tendríamos que ir a doctrinas y convenios 132 ¿cuál es el propósito de la poligamia en 132? ¿dónde? decime te estoy esperando ¿no? no te escucho no sé si te muteaste no escucho lo que me estás diciendo podemos hablar de algo que él pueda darnos algo más factible o algo más que podamos ver que él sepa o no sé ya te di Jacob 2 28 al 30 ¿no? ok ¿no tenés comentario sobre Jacob 2? no la tengo ahorita en la mente en doctrinas y convenios es 132 132 132 versículo 63 más si una o cualquiera de las diez vírgenes después de desposarse recibe a otro hombre ella ha cometido adulterio y será destruida porque le son a él ¿a quién? al hombre las esposas le son a él para multiplicarse y henchir la tierra de acuerdo con mi mandamiento ¿cuál es el mandamiento de la poligamia? multiplicarse y henchir la tierra ya te mostré dos escrituras diferentes libro de mormón doctrina y convenio si José Esmín no tuvo hijo con sus esposas ¿para qué practicó la poligamia? si ese era el punto si hubiera un registro donde lo confirmara pudiéramos tener pruebas exactas de eso o si hubieran familiares cercanos pudiéramos tener algo exacto pero no podemos especular solamente si no tenemos pruebas ¿José Esmín tuvo hijos con su esposa de 14 años? no hay registro que lo haya tenido no porque se murió antes de que esta chica tuviera hijos sí pero hay testigos ¿de qué? si tuvo o no tuvo hijos la chica José Esmín se murió antes de que esta chica tuviera hijos punto ah ok entonces no tuvo tú lo has dicho ¿entonces para qué se casó con ella? tú sabes que habían dos clases de matrimonio uno era el matrimonio celestial y el otro era el matrimonio terrenal entonces Jacob 2 no tiene convenio 132 ninguna de esas dos escrituras habla de lo que estás hablando y yo sé lo que estás hablando esa es la excusa que dan los apologistas modernos las escrituras mormonas no hablan de eso eso no es justificado pero hay pruebas porque estas jovencitas jamás han dicho de que el profeta las tocó y tuvo relaciones con ellas y sin embargo doctrina y convenio 132 63 dice le son dadas a él para multiplicarse y henchir la tierra claro pero tú sabes no dice ahí que es solamente no cumplía con ese propósito eterno que el señor había revelado pero eso es lo que está en doctrina y convenio acá no dice que hay dos tipos de poligamia o dos tipos de matrimonio pero en los registros históricos de la iglesia sí y los registros históricos de la iglesia no son escrituras yo te estoy leyendo la escritura sí pero el profeta en su momento tuvo que hacer algunas modificaciones mediante lo que él sabía o iba aprendiendo claro no me puedes responder está bien bueno me parece que es inútil seguir hablando de la poligamia porque no no vamos a ninguna y la poliandría también puedes preguntarle con respecto ¿sabes lo que es la poliandría? ¿sabes lo que es la poliandría? matrimonio de una mujer con varios hombres ¿alguna vez escuchaste hablar de eso? no no ¿vos no sabías que José Smith estaba casado con mujeres que ya estaban casadas? sí con mujeres que se le habían muerto sus esposos no José Smith estaba casado con mujeres que tenían sus esposos vivos y activos en la iglesia no sabías eso y mandaba y mandaba a hombres a misiones para poder casarse con sus esposas tenemos al menos un caso el de Orson Pratt en el que José Smith lo mandó a la misión y mientras él estaba en la misión se le declaró a la esposa de Orson Pratt la esposa de Orson Pratt dijo que no Sara Pratt estaba escandalizada y asqueada ella no quiso saber más nada con la iglesia Orson Pratt no solamente estaba vivo y activo en la iglesia estaba en la misión en una misión que José Smith lo mandó yo te diría anda a investigar un poco aprende sobre el tema y luego nos decís qué es tu opinión sobre vas a buscar alguna excusa pero vos nunca lo escuchaste a esto pensá cómo te sentís ahora escuchando esta información ese es el espíritu de dónde recibiste esa información está en el sitio de la iglesia eso es lo más triste ni siquiera sabes lo que tu propia iglesia enseña entonces para qué lo enseña la iglesia para que apologistas lo vuelvan a repetir y a repetir tú crees que la iglesia le importa si tú tienes algo oculto detrás de tu armario cuando empezó lo pones de frente cuando comenzó tú crees que la iglesia lo quiere ocultar cuando comenzó la iglesia a hablar de estas cosas vos sabes porque yo sí yo ya estaba haciendo el programa cuando la iglesia empezó a hablar los escritos los escritos siempre han estado ahí lo que pasa es que los miembros no quieren leer y no quieren informarse acerca de este punto gracias porque vos sos un miembro que no sabe sobre esto vos sos un miembro defensor de la iglesia que no sabe de esto entonces ¿por qué? porque vos según tus propias palabras no querés aprender y no te querés informar eso es lo que acabas de decir gracias ok entonces ahora yo te hago la pregunta preguntémosle al señor entonces ¿por qué Abraham se le permitió tener más de una esposa? ¿y por qué a David se le permitió tener? no tuvo más de una esposa Abraham no tuvo más de una esposa no deja de repetir la gilada que te enseña Abraham nunca tuvo más de una esposa anda a leer la Biblia de nuevo por Dios aprendí a hablar ¿y David? David fue condenado en el libro de Mormón tampoco decime que no leíste la parte del libro de Mormón que dice que David tampoco cuando el señor se le aparece y le dice a David que le había dado todas las esposas que quisiera y por qué le fue a quitar la mujer y lo comparó lo comparó lo comparó como con una vaca si él tenía muchas ¿por qué le fue a quitar al hombre que tenía una sola? entonces el señor estaba consintiendo que él tuviera más de una esposa pero que no le quitara a la mujer a Urias porque era la única que tenía Urias entonces ahí hay un caso especial que tú posiblemente no hayas leído pero casos en la Biblia acerca de eso salen muchos pero como la gente no estudia y entonces cree que José comenzó con esto gente que no estudia y que no sabe que José se le declaró a Sara Pratt claro y así también David se le declaró a muchas esposas con consentimiento de Dios Jacob 2 23 más la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves porque aquí dice el Señor este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad no entiende las escrituras porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que escribió acerca de David y su hijo Salomón he aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas cosa que para mí fue abominable dice el Señor Jacob 2 libro de Mormón decías entonces ¿qué hizo en ese momento el Señor cuando les mandó hacer eso a ellos? está en tu libro no lo inventé yo esto está en el libro de Mormón te acabo de leer el libro de Mormón no me preguntes a mí pregúntale a José Smith porque a él si lo conoces bien ¿y quién escribió ese libro? ¿vos decís que lo escribió Dios? porque acá Dios está diciendo que lo que hizo David y Salomón fue abominable te lo acabo de leer abrí tu escritura está ahí Jacob 2 versículos 23 y 24 ¿y a qué punto quieres llegar con esto? que vos dijiste que David y Salomón habían practicado la poligamia por lo tanto estaba bien que José Smith hubiera practicado la poligamia el problema es que según tu libro cuando David y Salomón practicaron la poligamia fue una abominación esto quiere decir que cuando José Smith practicó la poligamia según tu propia lógica fue una abominación ¿y por qué el Señor le mandó a él la poligamia? ¿el Señor realmente pensás que el Señor le mandó algo? mira imagínate que vos sos Kimball Heversy Kimball y viene tu obispo y te dice Roberto Dios me dijo que tu esposa ahora es mía ¿qué dirías vos? dirías bueno es mi obispo él habla con Dios le tengo que dar a mi esposa ¿dirías eso? ¿quién era ¿quién era José en ese momento? era el obispo era el profeta era el profeta ok Nelson viene Nelson 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 viene y te dice Roberto dame tu esposa yo soy el profeta ¿se la das? igual como hizo Abraham Nelson viene a tu casa te golpea la puerta te dice Roberto dame tu esposa ¿se la das? hay que ser obediente al profeta gracias gracias yo creo que con esto ya está voy a hablar de la obediencia ciega y estás dispuesta a dar a tu esposa porque un tipo dice que habla con Dios a mi me parece que esto ya resuelve todo ¿tú sabes quién era José Smith? sí era un estafador ¿quién era? era un estafador condenado ¿de dónde aprendió? un hombre que se casaba con nenas de 14 años ok ¿de dónde aprendió él a ser un estafador? dime ¿de su papá? ¿de su hermano? de su papá ok ¿de dónde aprendió José la poligamia? de los vecinos que estaban en su zona que practicaban la poligamia ok tú sabes que eso es mentira lo que tú estás diciendo los Oneidas y se ve en tus ojos se ve en tus ojos porque se ve en tus ojos que tú sabes que no es así él no la aprendió de sus vecinos dime más de José Smith de lo que tú sabes ¿a qué edad se le apareció Dios y Jesucristo? bueno depende en algunas versiones dice que a los 14 en algunas dice que a los 15 y en algunas dice que a los 16 ¿cuál te gusta más a vos? ok ok ¿a qué edad José Smith comenzó a practicar la poligamia? eh a ver ¿no sabes? eh 1800 sí justo después de de abrir la iglesia ¿qué edad tenía él? él tenía 30 y algo no estaba en los 20 ok ¿y qué tiene que ver con nada? ¿tú crees Manuel que tú asomándote a tu ventana y viendo a tus vecinos ser poligamios? ¿tú crees que tú puedes hacer una base de lo que es la poligamia? este es el problema la base de la poligamia de José según doctrina y convenio 132 es diferente a lo que él practicó ¿cómo se aplica eso? ¿cómo se aplica? ¿cómo se explica? ¿cómo se explica? no tenía una no tenía una instrucción de lo que era la poligamia doctrina y convenio 132 no tenía una instrucción la instrucción y convenio 132 la recibió del señor y cuando la recibió no hizo lo que decía igual Manuel cuando él organizó la iglesia ¿quién le dijo que la iglesia necesitaba 12 apóstoles y un profeta? ¿quién le dijo? ¿quién le dijo a ese chico que se asomaba como dices tú a la ventana y miraba a sus vecinos practicar la poligamia? ¿sabes lo que son las iglesias restauracionistas de la época de José Smith? ¿sabes lo que significa el término iglesia restauracionista? claro había muchas en ese momento ahí está de ahí lo saco ajá y él como recibió toda esa instrucción como él sabía que una iglesia para ser una iglesia verdadera necesitaba el sacerdocio porque le dio la biblia como él sabía que tenía que tenía que bautizarse para poder limpiar sus pecados porque le dio la biblia como sabía él que tenía que organizar a 12 apóstoles y él como profeta para dirigir una iglesia porque leyó la biblia leyó la biblia y leyó la biblia que como el salvador había organizado una iglesia que fuera de verdad lo mismo que con 12 apóstoles con 12 apóstoles no con 15 15 apóstoles una iglesia una iglesia de verdad tenía que tener las bases sólidas para restaurar para restaurar el evangelio una iglesia verdadera necesita 15 apóstoles y tú sabes que José Smith en realidad reveló la naturaleza de Dios eso no se lo enseñó el concilio en Nicea él reveló la naturaleza ¿cómo sabes que es verdad eso? ¿vos lo viste a Dios? ¿por qué nosotros? la misma organización como tú dices él leyó la biblia me estás ignorando el propósito ok me estás ignorando el propósito profetas me estás ignorando el propósito dime ¿cómo sabes que Dios tiene un cuerpo? ok la misma escritura lo dicen ¿qué escritura? la escritura que dice que Dios es espíritu ok ¿cómo nos creó el Señor? oh 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 buen punto buen punto buen punto buen punto si la escritura dice que Dios tenía un cuerpo entonces José no reveló nada ok nos creó él reveló la verdad él reveló la verdad como en este momento la estamos revelando la verdad en la escritura él reveló claro él reveló la verdad la naturaleza de Dios pero la gente no lo estaba practicando nadie sabía eso porque seguían seguían los preceptos que se habían hecho en la antigüedad y seguían todo lo que repetían todos igual como estamos haciendo ahora repetimos lo que las demás personas han dicho y nos estamos haciendo pasar por personas que no conocemos y en realidad sí conocemos Manuel tú conociste el evangelio verdadero Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren perdón ¿decías? no dime Juan 4 24 Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren ese es el problema algunas escrituras de la biblia dicen que era espíritu y otras dicen que es cuerpo José eligió una pero las escrituras no le confirman nada ahí es donde José te dice en el propio libro que creemos en la biblia hasta donde esté traducida correctamente entonces tú le estás dando la razón a José en decir que en una parte de la biblia dice una cosa y en otra no entonces ahí le estás dando la razón a José que creemos en la biblia hasta donde esté traducida correctamente tienes que dejar que termine mi idea mi idea para comenzar recuerda cuando fuiste misionero y terminaba tu compañero bueno habla habla eso es típico cuando alguien se siente así desesperado dime no si ok te explico José Smith el profeta de la restauración del evangelio es el profeta que ha traído más luz que cualquier otro profeta aquí porque se le entregaron las llaves de la última dispensación según quien de los tiempos según quien según quien estamos viviendo los últimos días según quien se llama la iglesia de Jesucristo según quien según quien según quien según quien según Jesús como sabes Jesús Jesús te apareció y te lo dijo Jesús está escrito en la biblia entonces no reveló nada está escrito en la biblia entonces no restauró nada está escrito él restauró la verdad que se había caído ya estaba en la biblia se cayó y él la restauró un instrumento en las manos de Dios no sé por qué atacamos a José Smith y él nos hizo un favor al traernos la luz nos trae nos trajo a la luz el evangelio tú no sabes quién hizo ese micrófono y lo estás usando posiblemente fue un estafador pero lo usamos para transmitirnos qué luz lo usamos para transmitirnos qué luz la luz que hoy tenemos qué luz la luz que hoy tenemos no eso no sirve qué luz háblame específicamente qué luz ok un ejemplo antes ok antes cuando el profeta estaba en su momento él no buscaba ser profeta él buscaba la iglesia verdadera de Jesucristo ah esa es en una de las versiones en la otra versión él ya sabía que no había iglesia verdadera ok él buscaba la iglesia verdadera no buscaba ser profeta y tú lo sabes él buscaba eso es lo que dijo cuando él o no cuando él o no le dijo al Señor vos decís algo yo digo algo ok porque así no se puede no se puede así ok déjame terminar la idea no, 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 no ok ha ido mucho a otras iglesias porque esa forma de actuar no, no ok no estás en pantalla no estás en pantalla no estás en pantalla nadie te va a escuchar nadie te va a escuchar vos dijiste que Dios que Jesús que José es mi restauro luces te pregunté qué luz y me decís la luz la luz ok él restauro la verdad de que Dios es de cuerpo digo bueno de dónde cómo sabemos hoy que Dios tiene un cuerpo me dijiste por las escrituras entonces no restauró nada eso ya se sabía y me decís no, es que hay dos versiones diferentes de las escrituras que él restauró nadie te está escuchando en este momento así que deja de interrumpirme si José si hay dos versiones diferentes en las escrituras que Dios es un espíritu y Dios es un cuerpo y José escogió el cuerpo cómo sabes que escogió lo correcto cómo sabes que no escogió la parte incorrecta qué tal si Dios es un espíritu y José la cagó cuando dijo que era cuerpo ahora puedes responder Jesús murió se presentó a sus discípulos en Lucas y les mostró sus manos y le dijo que él no era un espíritu que lo tocaran ¿lo has leído? entonces él no restauró nada él confirmó lo que ya estaba escrito porque el Señor jamás vino a abolir la ley sino vino a que toda la ley se cumpliese pero a medida que hubo la apostasía se perdió la verdad José restauró la verdad que ya existía no es que no existía la verdad la verdad existía se había perdido la verdad José lo que nos hace es recordar lo que el Señor había puesto ahí como verdadero hoy pertenecemos a la iglesia verdadera de Jesucristo y es por eso puedes editar el video como quieras pero tú sabes que todo esto que estoy diciendo hay 217 personas que te están viendo en vivo en este momento puedes editarlo si quieres y quitar partes verdaderas de mi comentario de mi comentario porque tal vez alguno después de esto que escuche podría regresar al evangelio verdadero de Jesucristo y retomar el camino y en realidad preguntarle a Dios no si José Smith fue un profeta y que si él fue el que tuvo poligamia o no porque eso eran asuntos entre él y el Señor si tú tienes tratos Manuel con Dios quien soy yo para cuestionar tus tratos con él tendrías que tú ser mi amigo y saber yo lo que tú sentiste en este momento no podemos hablar con frialdad de alguien que no conocemos tú sabes que yo estuviera hablando de ti y tú estuvieras tres metros bajo tierra y estuviéramos hablando lo que en realidad no sentimos en el momento como esa persona que sintió en carne viva lo que era estar haciendo lo que hizo no puedo yo estar en el sentimiento de él y decirte con certeza Manuel sintió eso porque no no estuve con él Manuel no estuve tampoco con el Salvador quiero que quede registrado acá que de todas las preguntas que te hice no me respondiste una sola una aquí te voy a responder nada que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera de Dios nunca te pregunté eso lo que yo te preguntaría es como sabes como sabes por los sentimientos como lo sé por los sentimientos no por pruebas tangibles pruebas tangibles y porque Dios te da pruebas no 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 porque Dios te da pruebas tangibles a vos y no a mí vos dijiste que las pruebas son para los débiles para los que no tienen fe porque Dios te da pruebas tangibles a vos y no a mí cuál era el discípulo que era incrédulo qué importa por qué te da pruebas a vos y a mí no ok a todos les dio pruebas pero había uno que era incrédulo quería recibir respuestas quería tocar a vos te dio pruebas tangibles y a mí no por qué por su falta de fe pero va a decir que la fe la tenés gracias a las pruebas tangibles ok yo sí yo seguí creyendo en el salvador mientras que tú te desviaste y te fuiste a creer lo que tú quisiste ajá ¿por qué me desvié? sí tú tendrás tus razones no ya dijiste yo me fui porque estaba amargado no sé qué fue que dijiste ya lo dijiste ya decidiste no toquemos el sentimiento no la gente puede rebobinar y ver lo que dijiste lo dijiste una conversación no toquemos el sentimiento porque vamos a llorar es todo sentimiento es todo sentimiento todo lo que hablas acá es sentimiento ¿cómo sabes? el espíritu de Dios no es sentimiento es sentimiento me lo dijiste vos mismo más atrás dijiste las personas en otras no es sentimiento ¿me vas a dejar hablar o no? las personas en otras iglesias cuando ellos sienten el espíritu no es el espíritu dijiste es un sentimiento como cuando uno mira una película o escucha una canción que le gusta es lo mismo eso es lo que estás sintiendo vos y vos le llamas a eso el espíritu lo mismo que la gente en otras iglesias le llama a eso el espíritu nada más que vos decidiste que tu iglesia es verdadera y los otros decidieron que su iglesia es verdadera lo mismo que estás diciendo vos es lo mismo que dice la gente de todas las otras iglesias lo tuyo es cero original no hay ninguna prueba en lo que me dijiste nada que me puede llegar a mí pensar que tenés razón cero no me dijiste nada y cuando te pregunté ¿cómo puedes llegar a tener fe? me dijiste por pruebas concretas y cuando te pregunté ¿por qué yo no tengo pruebas concretas? me dijiste porque yo no tengo fe es un círculo vicioso las pruebas que tengo son las pruebas que tenía la iglesia antigua doce apóstoles quince apóstoles profetas quince apóstoles revelaciones veo que ignorar cuando digo quince apóstoles ok no importa hay quince apóstoles no hay doce ok no es la iglesia tenemos más revelación no es como la iglesia de antes entonces doce apóstoles Russell M. Nelson como profeta evidente y revelador que hace el papel de Jesucristo perdón perdón ¿qué dijiste? ¿quién es Russell M. Nelson? ¿qué dijiste? hace el papel de Jesucristo aquí en la tierra gol porque es su portavoz no creo que nunca lo hayas escuchado vos sabés que este es el nuevo meme este se va a hacer viral en TikTok Roberto dice que el profeta de él hace el papel de Jesucristo en la tierra por Dios gracias gracias Roberto pensé que esto no iba a ir en ningún lado una prueba ¿qué hacían los profetas en la antigüedad? me hiciste el día me hiciste el día 15 apóstoles y eso es lo mismo que la iglesia de antes y Nelson es Jesucristo qué buenísimo esto salió mucho mejor de lo que yo hubiera pensado yo te agradezco en serio me hiciste el día esto es en serio por los próximos dos años ese va a ser el meme que vamos a hablar todos habla lo que quieras yo ya estoy listo no te hayas dado cuenta que los profetas hacen el papel de Dios aquí en la tierra como sus portavoces wow dale no seguí seguí yo ya estoy listo yo ya gané pero dijiste que no era un debate de ganar o perder ahora estás diciendo que tú ganaste no importa esto estuvo espectacular lo que acabas de decir claro me encantó no esto estuvo espectacular hay mucha gente viendo gracias Jafet te pasaste maestro gracias ahora ya tenemos nuevos sacerdotes de la manaca muchísimas gracias así es y como se lo decía verdad gracias al profeta José Smith hoy se restauró la verdad aquí en la tierra hay muchas personas que están en descontento con él pero él solo nos hizo un favor nos hizo el favor de ponernos la iglesia verdadera de Jesucristo aquí en la tierra él ya no está aquí él ya no está aquí pero la iglesia sigue adelante no él sí está aquí no sabía vos que no sabía vos que José Smith vive pero él sigue adelante su obra sigue adelante no se ha detenido si yo me voy de la iglesia o tú te vas de la iglesia el mundo sigue este mundo no gira alrededor de nosotros dos este mundo gira alrededor de la que es verdad la iglesia la iglesia gira alrededor del mundo la iglesia gira alrededor del mundo eso es lo que dijiste no yo fui yo fui yo ah fuiste vos pregunta para Roberto dice Aldo ¿cómo podemos explicar objetivamente sin recurrir a sentimientos que su iglesia es verdadera? ¿hay forma? claro poniendo en práctica tu sacerdocio ajá ¿y qué pasa si yo pongo en práctica mi sacerdocio y no anda? yo le quise crecer la oreja a uno que se le corta una vez y no le creció y los dos teníamos una fe te digo entonces ¿qué pasó con la persona que tenía cáncer? agua a tu auto en vez de gasolina claro no yo le puse gasolina a la auto y no anduvo mi mamá tenía fe como dice Roberto Carlos mi mamá tenía fe una fe tremenda los misioneros tenían fe mi mamá se murió pero claro vamos checando de la iglesia no yo ya me había ido de la iglesia pero ella no ella tenía fe ¿por qué te fuiste de la iglesia? porque falsa ¿cómo te diste cuenta? porque José es mío un pedófilo ¿lo conociste? leí sobre él sí lo conocí personalmente no se falta ¿vos conociste personalmente a Ted Bundy? ¿cómo? ¿vos conociste personalmente a Charles Manson? ¿cómo vas a ¿vos conociste personalmente a Hitler? que no conociste ¿vos conociste personalmente a Hitler? no no había nacido ¿y vos pensás que Hitler es una mala persona o no? este es el tipo de cosas que hace uno cuando está rinconado y ya no sabe cómo responder porque está rinconado Hitler fue una horrible persona yo no lo conocí vos no lo conociste no es tan difícil darse cuenta Hitler fue una mierda de persona José Smith fue un estafador José Smith fue un delincuente José Smith hizo cosas que nunca se cumplieron segundo Deuteronomy 18 José Smith nunca tuvo una profecía que se cumpliera lo que lo hace un profeta falso ¿y qué dice? mira incluso ¿qué dice Deuteronomy 18? si alguien viene y habla por mí y no habla por mí se va a morir José Smith se murió joven yo no sé qué más prueba que eres vos tu mismo libro te lo confirma ¿en qué basas tu fe? yo no tengo fe flaco yo soy ateo ¿de qué me hablar? ¿de qué me hablar? tendrías que hablar con otro ateo para entenderlo no yo estoy hablando con vos para que me digas a mí como ateo ¿cómo puedo yo creer en lo que vos crees? y lo único que me decís es creer eso no me sirve a mí entonces necesitas un pulso electromagnético o sea que no tenés nada eso es lo que me estás diciendo no tenés nada necesitas algo que te te diste por vencido te mueva necesitas que mueva que mueva un libro o algo para creer de esos que tienes ahí atrás dale necesitas que lo mueva con mi poder no sé esto es lo que yo pienso ¿cómo podemos? si yo lo muevo tú creerías en el poder del sacerdocio pero que mueva que mueva los libros mueve el libro vos tenés el poder de sacerdocio vos tenés el poder no me dejás hablar carajo te voy a poner en pausa si yo lo muevo tú creerías si volvieras a la iglesia nadie te va a escuchar este es el problema nadie te está escuchando así que si interrúmpeme siquiera nadie se va a enterar si Dios quisiera convencerme de algo yo no sé qué prueba requeriría yo no sé pero Dios sabe Dios sabe qué haría falta para convencerme a mí y Dios no lo ha hecho cuando yo estuve en la iglesia cuando yo estuve en la misión mi presidente decía si ustedes tienen fe van a bautizar a 10 familias por mes eso me dijo mi presidente Ted Lyon en la misión en 1997 en Osorno Chile si ustedes tienen fe van a bautizar a 10 familias al mes ¿cómo se demuestra la fe? para mí la fe son obras ¿qué hacía yo? me levantaba a tiempo estudiaba salía a caminar tenía los zapatos hechos miseria tenía ampolla en todos los pies yo caminaba caminaba golpeaba la puerta enseñaba ¿sabes cuánta gente bauticé por promedio? una si tenía suerte hay meses que no bautizaba a nadie vos me decías que yo no tenía fe porque yo me rompí el horto laburando y nunca me pasó entonces ¿cómo se explica eso? ¿qué es la fe? la fe es acción yo tuve la acción yo tuve las obras pero Dios nunca cumplió ¿sabes lo que me dice eso a mí? que la fe es un verso es un verso para cuando uno no tiene evidencia de nada dice es fe es fe ahora vos me decís ¿cómo voy a saber yo si Dios existe? ¿vas a mover el libro? primero que nada no vas a poder mover el libro segundo eso no sé si es suficiente solamente Dios lo sabe Dios te tendría que poner en el corazón a vos como sacerdote de Dios que sos ¿qué tendrías que decir? ¿o qué tendrías que hacer para convencerme? ¿y sabes qué? te voy a dar una opción porque ya se me está haciendo tarde estamos acá hace dos horas y cinco yo sé que vos entraste más tarde pero nosotros estamos hace rato acá así que dale decime qué puedes hacer te doy la opción de convertir un ateo en vivo tenemos 220 personas mirando en este momento y este video lo van a mirar miles todos ex mormones anti mormones tienes la oportunidad de convencer a un ateo en vivo adelante mira Manuel ya que te volviste ateo por circunstancias de tu vida quisiera hacerte una pregunta tú sabes que el Señor conoce el presente el pasado y el futuro de las personas por qué a ti no te dio la oportunidad de bautizar a tantas personas en la misión porque el Señor sabía Manuel en lo que te ibas a convertir si tú hubieses bautizado miles tras miles y hoy tuvieras tú negando el testimonio te hago esta pregunta y no me la respondas respóndetela en tu corazón qué sentirían esas personas al escuchar a alguien que les enseñó algo y que dijo que estaba seguro que eso era verdad le hubiese rompido el corazón a miles de personas hubiese roto el corazón a miles de personas y esas personas posiblemente estuvieran sufriendo viendo esto en vivo pero te digo una cosa Dios entonces es culpa mía si esas personas se inactivan ese ser que todo lo sabe ¿qué pasa con el libre albedrío? ese ser que todo lo sabe tenía un propósito para ti y sabes cuál es el propósito que hoy tú me conocieras a mí Manuel y pudieras tener un arrepentimiento en tu vida y volver al camino que conduce a la vida eterna y a la felicidad José Smith no te va a llevar de la mano Manuel te va a llevar de la mano el salvador por el camino que conduce a la paz no, 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 no tal vez tal vez sea una fantasía lo que piense tal vez sea una fantasía lo que piensen muchas personas pero déjame ese comentario mejor mejor que el camino que has tomado existe un camino de paz un camino de felicidad ¿tú crees que con todas esas preguntas que tienes en tu mente tú puedes dormir? claro que no y ahora que me has conocido a mí según el tracker que tengo duermo unas 7 horas y media por noche hoy menos vas a dormir después de esta conversación porque posiblemente tú hoy en día vayas a tener una revelación cuando vayas a tu camita y vayas a tener un susurro que te va a decir esa persona con la que estuviste hablando fue una persona que yo la envié entonces tú te preguntarás ¿quién? ¿quién fue esa persona? y esa persona se va a presentar a ti pero como tú no la conoces va a tener que darte tu nombre te va a dar tu nombre y te va a decir en realidad quién es mira Manuel yo hace mucho tiempo creé un canal de YouTube y que me dijo alguien que yo conocía habla Roberto crea tu canal porque las personas cuando tú hablas te escuchan porque hablas con sinceridad no hablas con mentiras entonces Manuel recapacita retoma el camino que conduce a la felicidad si tuviste problemas en la iglesia con líderes con alguna persona tú puedes volver tienes que tienes que recapacitar mira la inteligencia que tenemos nosotros hoy nos puede ayudar a salir adelante o nos puede ayudar a retroceder lo que necesitamos es avanzar nosotros no podemos retroceder tenemos que avanzar José Smith jugó un papel importante en esta él ya no está ahora la guía el salvador por medio de su profeta pero hoy en día te puedo dar el testimonio te cortas te quiero preguntarte quien dijiste que ya no está este profeta nos guía y nos enseña cosas que son verdaderas José Smith José Smith ya no está entonces necesitamos el salvador ok si estuviera José de mí con José de mí está muy bien ok él hablaba con Dios ahora tenemos al profeta que habla con Dios ok bueno entonces eso es una promesa lo que me estás haciendo que no voy a poder dormir esta noche y voy a sentir que tengo que volver a la iglesia es una promesa mira hay personas que tienen diferentes formas de comunicarse con Dios no me responde cómo te comunicabas tú antes con Dios como me enseñaron en la iglesia orando entonces es una promesa eso lo que me estás haciendo claro Manuel es una promesa ok yo voy a volver a la iglesia y no voy a dormir de la iglesia yo no voy a dormir yo soy sumo sacerdote yo no voy a dormir esta noche y voy a volver a la iglesia esa es la promesa está cagado porque tengo que viajar como 6 horas hasta la vega mañana si no duermo viste me voy a chocar en la ruta medio medio desconsiderado de parte de tu Dios no sé me parece a mí pero esa es la promesa podemos regalar eso ahorita mismo te puedes arrepentir y volver de una sola vez en vivo y decir que quieres volver a la iglesia y puedes tener este dame la mano y puedes dormir tranquilo dame la mano Roberto querido Padre Celestial estamos aquí en vivo en este en esta conversación con el hermano Roberto que es un éldor de tu iglesia queremos saber si esta iglesia es verdadera y si yo realmente necesito volver porque yo quiero la felicidad que sentí antes que no siento ahora porque estoy muy amargado porque me fui eh que onda Dios puedo volver es verdad no pasa nada pucha no se dio a ver me escribe mi hermano acá eh no se dio pucha bueno bueno gracias por tratar Roberto pregunta si tú pides una pizza no va a llegar en un momento bueno ya me voy a convertir eh Brian dice eh ¿dónde estaba ese comentario que me gustó? Brian preguntó si Dios sabe lo que va a pasar con nosotros ¿para qué nos pruebe entonces? porque Dios ya sabía que yo iba a terminar así por eso no me dejó bautizar a nadie por eso me hizo ir a la misión al vicio me hubiera dicho te vas inactiva no vayas a la misión no gastes todo ese dinero no gastes todo ese tiempo puedes ir a la universidad graduarte más temprano yo hice todo eso él ya sabía que yo me iba a ir entonces ¿por qué nos da prueba entonces? ¿para qué hace eso? además si yo vuelvo como me prometiste vos ¿no serías un testimonio para la gente que bautice yo? parece que sí pero no sé entonces ¿para qué nos da prueba si él ya sabe el final? ¿no? él prueba nuestra fe ajá pero vos ya dijiste que él ya sabe el final pero nosotros no claro pero yo ya no bautice a esa gente y por eso él no me dejó bautizar porque yo me iba a ir ¿por qué me hizo eso? porque ibas a fallar en el testimonio ¿vos sabes que yo tuve un compañero de misión? no, no compañero viví con él Hélder Anderson él era hijo de un 70 llegó a ser presidente de no, ¿cómo se dice? líder de área a pesar de que el tipo salía a bailar todos los fines de semana o sea habla de romper la ley de la misión esa es una de las leyes más grandes que puede romper salía a bailar todos los fines de semana y el tipo bautizaba pero como loco él bautizaba como 10 personas al mes más porque era muy buen vendedor yo soy tímido no me gusta vender cosas ¿viste? entonces yo no era muy bueno este tipo no quiere saber nada con la iglesia ¿por qué Dios permitió que él bautizara? si Dios sabía que Nelson y Molson iban a ser profetas ¿por qué no fueron a la misión? buena pregunta pero bueno yo quiero saber del élder Nielsen ¿por qué él bautizó muchos si él se fue de la iglesia y en su época ni siquiera era un buen misionero? porque el señor tenía un plan para él ¿y cuál sería ese plan? porque ya sabes cuál es mi plan ¿cuál sería el plan del élder Anderson? que fuera un apóstol el élder el élder Anderson se inactivó de la iglesia flaco te lo estoy diciendo se inactivó de la iglesia en su época salía a bailar en la misión y bautizaba como loco estoy confundido claro bueno es como para dejar esas preguntas para que la gente piense bueno ¿por qué Nelson y Molson no fueron a la misión? podrían haber ido a la misión y sin embargo hoy son profetas la gente que hubieran bautizado estarían convencidos para siempre y no los dejo igual ellos eran libres sea profeta sea élder sea apóstol siempre tienes la libertad nunca se te quita esa libertad te puedes ir cuando tú quieras puedes volver cuando tú quieras eres libre hoy en día se te hizo la invitación de volver tú puedes dejar todo eso todos los libros de apología y puedes regresar a la iglesia y muchas personas dirán pero ¿por qué lo hizo? si tenía muchas bases y dirán ¿por qué él regresó a la iglesia donde decía que no era verdadera? y claro tenés la libertad de hacerlo porque sos una persona libre de hacer lo que se te dé la gana ¿le puedes preguntar sobre la diferencia entre albedrío moral y libre albedrío? ¿vos escuchaste lo del albedrío libre albedrío y el albedrío moral? ¿alguna vez escuchaste hablar de eso? sí ¿puedes explicarnos cómo encaja eso con la doctrina? ¿qué es eso? no sé yo la primera que lo escuché fue cuando lo dijo Bednar nunca había escuchado hablar de eso ah el albedrío moral sí ¿qué es eso? está en la escritura tenemos que ser tenemos que ser como dijo el salvador limpios tanto en en como dijo el salvador limpios en nuestros pensamientos y limpios también en nuestra vista porque el salvador igual enseñó que no había necesidad de tocar a una mujer para caer en el pecado sino si uno pensaba estar haciendo el acto podía pecar también entonces esa libertad que tenemos de ver a las personas y tal vez pecar con la vista o con el pensamiento eso se basa también en el albedrío moral ok entonces el albedrío moral es pensar en pecar eso es lo que dijiste sí ok bueno no sé si tienen alguna otra pregunta yo ya estoy listo ya parece que esto fue más que suficiente básicamente lo que me decís es testimonio si uno quiere creer tiene que creer los ateos no tenemos la esperanza de volver Dios sabía cómo iba a terminar yo por eso no me dejó bautizarme pero si acabas de hacer una oración para volver cómo no vas a tener esperanza de volver no te contradiga Manuel hasta tocaste mi mano no conoces sarcasmo no conoces sarcasmo pobre roberto no le digan no le digan a roberto lo que pasó él piensa que voy a volver pobrecito no lo evites el video tienes que subirlo completito no moquero no hace falta subirlo ya está subido está en vivo esto la gente va a ver todo no se puede hablar con alguien que no la escucha no no se puede que nos dé su testimonio y terminemos mejor dale dame el testimonio y terminamos a ti o a todos los ex mormones no acá hay mormones hay mormones acá que me están insultando así que no hay de todo 222 personas no pueden insultar a alguien que es de nosotros no me están insultando porque no has mandado a pedir una carta de no has mandado tu carta ¿verdad? todavía apareces en los registros ¿verdad? no señor estoy ido de la iglesia lo tengo enmarcado por ahí por ahí hablaba con otro y le decía tal vez no te volvamos a bautizar si regresas pero a ti habría que bautizarte ¿verdad? si van a tener que bautizarme de nuevo bueno dura una media hora no tardaría mucho compromiso eterno para pagar el 10% para toda la vida no gracias para pagar el 10% de una iglesia que es mil millonarias no gracias si fuera gratis tal vez si me dejan casarme no lo puedes pagar si quieres no lo puedes pagar sabes que la iglesia no te obliga a la iglesia pero no me voy al cielo si tú quieres no no me voy al cielo super VIP nunca la iglesia te obliga si no me voy si no pago el 10% no voy al cielo super VIP pero puedes heredar otro grado de gloria pero yo en la situación en la que estoy también me puedo ir al reino terrestre ¿cómo es? ¿telestial? ¿telestial? ¿sabe qué? estoy abajo de una palmera tocando el ucalele para todo el viaje según José Desmírez será mucho mejor que esta vida así que estoy bien si la iglesia mormona es verdadera yo estoy mejor que muchos otros por ahí ¿no? estoy bien voy a estar en el mismo reino voy a estar en el mismo reino que Hitler porque según la iglesia mormona Hitler va a ir al reino celestial ya lo han bautizado así que capaz que se va al celestial bueno pero según vos Hitler bueno comparte el testimonio así terminamos ya sé lo que quieras te doy las últimas palabras así es queridos hermanos que nos están viendo de esta forma finalizamos aquí con nuestro hermano Manuel esta conversación que no iba a ser un debate pero está bien este comparto mi testimonio cuando tenía la edad de 12 años los misioneros me preguntaron y me hicieron la propuesta que le preguntara a Dios si la iglesia era verdadera y si Jesucristo restauró esta iglesia ok se nos corta es la única la única cosa que se tiene que hacer para saber si una iglesia es verdadera ¿cuál es? preguntarle a Dios pregunté a Dios y el Señor me reveló que esta es la iglesia verdadera me reveló y desde ese momento yo recibí la confirmación que era verdad al recibir todas las bendiciones del evangelio en mi vida yo desee compartirla con mis hermanos y fui a una misión a República Dominicana a compartir las cosas que yo sabía para que ellos pudieran alcanzar la felicidad que yo sentía al estar en el evangelio verdadero de esa forma prediqué a muchas personas y bauticé a muchas personas y hoy en día ellos gozan de esas mismas bendiciones que yo estuve gustando en ese momento ¿acaso el Señor no dijo amarás a tu prójimo y ese amor que yo sentía por mi prójimo lo fui a compartir cuando serví a una misión la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia que posee el cimiento verdadero para llegar a alcanzar la salvación o la vida eterna no diría que otra religión no te pudiera ayudar a alcanzar salvación pero si quieres llegar al reino de gloria y vivir con Dios tienes que pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no porque sea la más bonita sino porque tiene ese mismo sacerdocio que tenía Juan el Bautista cuando bautizó a Jesucristo este sacerdocio que te va a limpiar los pecados y vas a estar limpio de ellos y no estarás dudando al entrar en ella cuando sientas el espíritu que el Señor va a derramar sobre ti vas a saber las bendiciones que el Señor tiene para ti vas a gozar de tener el sacerdocio y de bendecir a tu familia cuando tenga algún problema con ese mismo sacerdocio que tenían los apóstoles originales de Jesucristo yo sé que la verdad ha sido restaurada hoy en día y la verdad ha sido restaurada por el profeta que vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo de allí se ha destinado estos últimos días para que se cierre la última dispensación y podamos estar en la iglesia verdadera con doce apóstoles con los templos que tenían en la antigüedad todas las verdades están reunidas hoy aquí en una sola y te invito a que tú puedas venir y conocer esta iglesia comparto mi testimonio en el nombre de Jesucristo amén bueno gracias gracias Roberto mira nadie pensó que ibas a llegar y viniste así que gracias claro me disculpo con Marco públicamente fueron circunstancias no tenía miedo pero fueron circunstancias igual como contigo bien hubiese hablado con él también bueno ok bueno pero no mira yo dije que gané porque estaba haciendo una broma en realidad no es de ganar ni perder yo pensé que iba a ser más una conversación en la que dos y los dos íbamos a poder hablar pero hablaste más que nada vos pero está bien lo importante es saber lo que pensabas vos me hubiera gustado hacerte más preguntas no se dio pero me parece que con esto ya es más que suficiente te agradezco por tu tiempo y bueno suerte en la iglesia gracias no vemos siempre está la invitación de volver ok si cuando quiera estamos deseosos de volver ahí lo invito al Marcos nos vemos adiós adiós buenas noches adiós bueno no terminamos no me anda el botón sabe que no me anda nada la computadora lo cierro si finalizo nomás